Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Bienvenidos! Y bienvenidos a un nuevo podcast de Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Gerardo Méndez y me acompaña... Juanma del Chocolatito, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí Omar, el Fruz y Carrasco. Y los Chávez. Y pues este, el día de hoy estamos haciendo el programa 100.1. 100.1, ya es 100.1. ¿Ya? ¿Ahora sí? Es, o sea, este es el capítulo 100, pero es el punto 1 de la estación de radio que vamos a transmitir en este formato a través de YouTube, a través de Facebook y en el podcast, como era costumbre. ¿Y qué pasó? Pasaron muchas cosas, pero hoy te vamos a contar la historia de Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Uy, eso está bueno! ¿Son, qué, cuántos años ya? ¿Casi cinco años? Sí, ya ahorita en febrero se cumplen cinco años. En febrero cumplimos cinco años de haber arrancado este sueño. Yo, yo, este, yo prometí que me iba a hacer el tatuaje del logotipo de Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¿Y todavía está pendiente? No, dije cumpliendo cinco años del proyecto, me hago el tatuaje y es un hecho. ¿Eso dijo hace no? No, no. Sí, cuando cumplamos un año. No, no, le dije, cuando cumplamos cinco años y siempre lo he dicho. Sí, sí, lo recuerdo. Bueno, cinco años, me tatúo el logotipo y así va a ser. Y lo tendrán en vivo y en directo, yo creo. No, 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 no quiero ver eso en vivo y en directo. ¡Que te es morbosa! Y vas a ver mis gritos. ¡Ay, me duele! ¡Auxilio Bernie me duele! ¿Por qué tiene tantas líneas? Cosas así. ¿Por qué hicieron ese logo de esa forma? Bueno. ¿Por qué les quedó así? Cinco años de Juegos, Juguetes y Coleccionables. No, todavía no son cinco años. Casi cinco años. No, espérate. Cuatro y medio. Vamos como casi ahorita. Casi. Luego platicamos eso. Bueno. Ok, bueno. Este... Ahora sí que vamos a platicar cómo inició todo el show, ¿no? Juegos, Juguetes y Coleccionables. Híjole. Empezó como esto, como un podcast. De hecho, empezamos aquí. Exactamente, en este lugar, justo en esta cabina. En este estudio de BR Mega. Este, inició el sueño. Bernie ya tenía esto desde hace muchos años. Yo me acuerdo que desde que conozco a Bernardo hace como 20 años. Y ya lo quemé. Este, bueno. Bueno, ya quemamos la amistad. Más bien, ya quemamos la cantidad de años de amistad. Igual que con Juanma. Pero ya, Bernie ya hacía mucho esto durante muchos años, ¿no? Sí, por eso es regresar a este formato que es únicamente de escucharnos, de platicar, que sea podcast. No va a haber imagen. Solo va a ser nuestras lindas voces. Así es. Pero bueno. La radio es muy bonita. Es maravillosa. Y, este, decidí, ahora sí que fue de, vamos a regresar, pero con todo el formato que tenemos. Sí. Pero como la radio, como se hace la radio, se hacía antes. Ahora todavía también se hace bien, no está en particular. Entonces, por eso, si se fijan, ahorita estamos manejando un montón de formatos. Sí. Pero bien padre, o sea, tenemos en vivo, tenemos visitas, tenemos videojuegos, tenemos radio ahorita. Dos programas de radio, uno que estrenó, estrenó los miércoles a las 9 de la noche musical. Y el podcast, que se van a incluir todos al podcast de Post Juegos y Coleccionables. Y vienen cosas bien padres, pero bueno. Que además, cabe señalar que aquí, bueno, al menos, este, los tres que arrancamos este proyecto como tal, pues los tres nos dedicábamos a hacer radio durante toda nuestra vida. Sí. Era, fue para lo que estudiamos. Cada quien en los otros. Bueno, Bernie, Bernie estudió otras cosas, pero siempre estuvo inmiscuido en la producción de audio y video. Sí, llevo en radio. Llevo en radio. Llevas veintitantos años en radio, tú. Como veinte años en radio. Como veinte años. He estado en Querétaro, en tres estaciones de radio, en el DF, como en cinco estaciones de radio. Más o menos. Programas, he tenido, he estado en la primera, en la segunda estación por radio, por internet. Yo creo que es la segunda o la primera. Ajá. Se llama Cajanegra.net. ¿Te acuerdas de Cajanegra? Yo estuve ahí con programas. Sí. Y después creé mi propia estación de radio por internet, que era lapizarra.com. Sí. Y después cine en línea.net, que fue un, ¿cómo se llama? Un laboratorio de programas. Así es. Que fue la incubadora de este proyecto. Exacto. De hecho, se fue bien incubado. A tener como treinta programas diferentes de cocina, de terror, de... De tenis, de lucha libre. De tenis, de lucha libre. De viajes. De fútbol americano. De modas, de... Uf. Y en una de esas estábamos aquí porque... ¿Qué estábamos haciendo? Yo estaba trabajando en Grupo Modelo en aquella época y vine una vez a visitar a Bernie porque le dije, oye, quiero proponerte algo. Yo traía la idea de hacer un programa para cine en línea de rock. Un programa de rock, tal cual. Sí, 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 sí. Y llegué con Bernie y me senté aquí justamente aquí. Ah, claro. Ibas a hacer el programa de rock. En the rock. Y de repente... Porque venían nuevos programas. Venían nuevos programas. Y Bernie, porque quiero hacer muchas cosas. Era un bloque de nuevos programas de... Así es. Iba el de rock, creo que venía... Algo del teatro. No. Juanma quería ser... O me había comentado que quería ser uno de los Beatles y que quería ser algo como de rock, este, oldie. Pero era como muy, muy honda, este... De ese de... Sí, muy retro. Sí, sí. Muy retro. Y cosas por el estilo. Pero cuando me senté aquí con Bernie a platicar, que nada más estábamos él y yo, de repente Bernie me hizo un comentario y me dice, oye, este... ¿Por qué no hacemos un programa? Primero me dijo, en un programa acerca de juguetes. Sí, dije... De coleccionables. Tengo ganas de hacer algo de lo que a mí me gusta, porque yo soy muy fan del cine. Sí. De la música y de los videojuegos. Así es. Y de los cómics, obviamente, ¿no? Pero los juguetes, como todos, es algo que tienes como escondido, ¿no? O sea, como que te gustan y tienes tu colección y todo, pero no es tan popular. O sea, es como los videojuegos, que todo el mundo juega a videojuegos. Sí. No es como los cómics, que de repente se hizo popular. Caráctes también era como muy raro. Y la música, bueno, todo el mundo no me escucha música. Todo el mundo va al cine, ¿no? Le gusta o no le gusta. Y le digo, tengo ganas de hacer algo de lo que me gusta de los juguetes, pero... Híjole, ¿cómo lo hacemos? Y de repente yo te comenté, porque yo, y esto lo puedo decir siempre, yo siempre he sido muy fanático del trabajo de James Rolfi, del Angry Video Game Nerd. Y él tiene un personaje que se llama James Board James, que analiza y que reseña juegos de mesa. Pero como si fueran programas de... como capítulos de tele, como un serial. Y entonces le dije a Bernie, oye, me gustaría que hiciéramos algo con juegos de mesa. Y yo tengo un amigo, Christian Knud, que es fanático de los juegos de mesa, estos alemanes, europeos raros y demás. Y que nos puede prestar juegos para que juguemos. Y me dice Bernie, oye, pero ¿por qué no mejor hablamos también de los juguetes y de los que coleccionamos? De los que coleccionamos. Y de lo que nos gusta, Leo. Y de lo que hemos vivido en las convenciones, como la conca y todo eso. Como la conca, porque empezamos a hablar de las convenciones, ¿te acuerdas? De la conca y la mesif y chayalala. Y juegos de mesa, porque... Juegos de mesa. ¿Tu amigo tiene juegos? ¿Nos puede regalar juegos? Claro, si no, al menos nos los presta y jugamos, estaría padre. Y yo no estaría padrísimo, ¿no? Y aparte dijimos, sí, porque podemos como jugar un monopolio aquí. Y... ¡Ay, qué indocente! Sí, fue muy tierno. ¡Muy tierno! Si vieras con Cristian cuando dijimos eso. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Y nos vio tan feo. A esa cosa yo le pondría calificación de menos 5, pero bueno. Eso fue lo que dijo Cristian. Y empezamos a platicar de eso y me dice, Bernie, déjame pensar. Me dejó tarea, me dice, piénsate en un formatito, piénsate en algo que podríamos hacer. ¿Tú qué propones? ¿Yo qué propongo? Y nos vemos la otra semana. Y entonces empezamos a buscar nombres y estamos parejando. Está Ricardo, está Bascón, está Bascón. Y empezamos a ver, bueno, qué nombre. ¿Por qué no se llama así? Porque juegos, juguetes y coleccionables. Porque... Hubo un buen de nombres. Era de... Queríamos que hablara de juguetes, de coleccionables, de colecciones y de juegos. Con los de mesa. Mucha gente no sabe, pero había nombres que eran como Toys for Boys. Sí. Había otro nombre que era jugando con o algo así parecido. Había otro nombre que era algo de coleccionismo y no sé qué. La cosa es que, bueno, siempre que uno ande buscando un nombre, tiene que buscar en Google a ver si alguien no lo tiene. Todos tenían ese nombre. Y entonces, ¡ah, ese está bien padre! ¡Oh, ya existe! ¡Oh, ya existe! Yo me acuerdo el día que llegué, que pregunté, ¿cómo se va a llamar el programa? Y Bernardo, díselo. ¿Así? ¿Juegos, juguetes y coleccionables? Sí, porque lo platicamos y dijimos un día, oigan, ¿y de qué vamos a hablar? Pues de juegos, de juegos de mesa, de juguetes, de coleccionables. Sí, para que no sea todo... Por así se nos acababa el tema de los juguetes. Sí, se nos acababa el tema y dijimos, bueno, es que... ¡Ay! ¡Rápito, ok! No, espérate, no, espérate, porque además... Es que... ¡Fue tan tierno! ¡Fue pura ternura! Porque le digo a Berni, oye, vamos a hablar entonces de juegos, como que juegos de... No, juguetes, bueno, pues lo que sea. Y de los artículos coleccionables en general me dice, sí, claro. Bueno, pues va, vamos a hacerlo así. Y de repente Berni dice, sí, juegos, juguetes y coleccionables. A ver, vamos a ver si está. No, no existe. ¡Y de Berni! ¡Ya tenemos Berni! No, pero ahí donde está Berni sentado, ahorita se voltea. Así. Y de repente. No está. Sale. Ya quedó. Y cuando viene Juanma, ¿cómo se llama el programa? Juegos, juguetes y coleccionables. Y Juanma, ¿así? ¿Neta? ¿En serio? ¿Así en serio? Ya hasta está el sitio comprado y toda la cosa. Bueno, eso fue después, este... Bueno, ahí estaba el host, ¿no? Bueno, este... Saluditos. Hola a todo el mundo que nos está escuchando, porque es un... ¡Saludelo! Esto es un formato de podcast. Es un formato de radio. Por eso es que no hay imagen. Por eso es que solo hay una imagen que dice... Radio podcast. Así es. No es porque no estemos, sino... Sí estamos en vivo. ¡Hola! Estamos en vivo. Vamos a seguir en vivo aquí todos los jueves. Vamos a mandar saludos al rato. Y vamos a mandar saludos al ratito. Jueves como a esta hora. A esta hora, todos los jueves, vamos a estar en vivo en este formato que es radio. Queremos rescatar lo que es la radio. Sí. Entonces, por eso es que no hay una imagen. Y es que, ¿sabes qué? Bien decía Omar, ¿no? Es el formato que yo creo que a todos los que estábamos aquí nos marcó. Porque cuando éramos niños era difícil estar pegados mucho tiempo a la televisión. Estábamos mucho tiempo luego en la calle y todo. Y lo que más escuchábamos era el radio. Y es como crecer con algo tan hermoso como es la radio es increíble. Por eso estamos haciendo este formato. Se ve en video, en YouTube y en Facebook. Sí, pero no más oye. Pero estamos haciendo radio. Y en nuestra estación de radio, que está en juegosjuguetesicolisionables.com, diagonal radio. Radio Juguetes. Y también en Facebook está la estación de radio. Así es, en Facebook está la estación de radio. Hay uno que dice Radio JJIC. ¿Le puchas? Está chido. Ya suena la estación de radio. Y aparte tiene unas rolas bien chidas. Hay caricaturas, rolas de caricaturas y videojuegos todos los días. Pero bueno, entonces ya nos juntamos. Ah, me dice, yo tengo un amigo que le sabe a estas cosas de los juguetes. Le gusta también el coleccionismo. Y le gusta también Star Wars. Ah, pues tráetelo. Tráetelo. Sirve que platicamos porque repetimos en esa época, decíamos, es que no sé si podamos salvar tanto tiempo de juguetes. Hicimos, no, espérate. Hicimos Bernie y yo el proyectivo y me dice Bernie. Sí, oye, ¿como para cuánto nos va el programa? Le digo, pues mira, yo creo que con que nos dé como para una temporada o dos de unos veinticinco capítulos cada una, ya estamos del otro lado porque, y así se lo dije, se nos va a acabar el tema Bernie algún día y lo que no quiero es que empecemos a repetir y no sé qué tanto y bla, 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 ¿no? Sí, inocencia total, ¿no? Como pasa con todos los programas de radio que hemos hecho en nuestra vida, este, yo recuerdo muy bien eso, no hay un solo programa de radio al que no le hayamos sacado veinte mil capítulos, pero este más. No, este entra en cine en línea, grabado, después en vivo, después grabado y funcionó también el proyecto de Jueces y Coleccionables, el podcast se movió tan fuerte, fue uno de los tres podcasts más fuertes de esa temporada. Los otros se fueron desapareciendo y fue de, hay que crearle una, una, hay que sacarlo de cine en línea porque cine en línea es una estación de, es un, de, eh, portal de cine y cosas. Sí, es especializado para otra cosa, ¿no? Cine y radio, porque yo quería hacer radio, ¿no? Y entonces sale de cine en línea, como spin-off, y creamos el, la página web, se creó el logo de Juegos Jueces y Coleccionables y, pues ya tenemos página web, entonces pues vamos a hablar de juguetes, de juguetes, pero, o sea, algo que siempre nos han dicho es que, actualmente no, es que ya, eh, no hablan tanto vintage, ahí hablan de todo. Resulta que siempre hemos querido hablar de juguetes, pero no teníamos la posibilidad de hablar, entonces ¿de qué hablábamos? De lo que sabíamos. De lo que sabíamos, de lo que conocíamos. Y poco a poco vamos aprendiendo más y conociendo más. Es que justamente se va aprendiendo y se va teniendo la posibilidad de poder ir a ciertos lugares, jugueteras, tiendas y demás, porque no es fácil, o sea, no es de llegar solo, toc, toc, ¿me dejas pasar? No, y en ese entonces, ¿te acuerdas cuando, cuando llegué y les dije aquí, miren, ya tenemos cien seguidores en Facebook, ¿te acuerdas de eso? Cien seguidores. Y empezamos a poner noticias de juguetes, cosas de juguetes, convenciones de juguetes, todo lo que requería hablar de juguetes. En ese entonces cubríamos todo, ¿te acuerdas? Pues la TNT, y porque teníamos tiempo libre, éramos estudiambre, éramos estudianinis, no hacíamos nada. Éramos más bien ninis. Éramos ninis. Entonces podíamos irnos a todos lados y empezamos con este formato que después, bueno, ya está en todos lados. Sí. Pero, el radio empezó a funcionar muy bien, tuvimos invitados muy padres, coleccionistas, gente que nos presentó colecciones padres, a jugar juegos de mesa que no habíamos conocido, los europeos, etc. Después, tuve la oportunidad de ir a Toy Fair, a San Diego Comic-Con. Ese fue apenas. Y entonces, llegué a San Diego Comic-Con y fue de, wow, esto es el sueño de todo gamer, freaky, fan, de todo lo que quieras. Es un paraíso de esto que somos fans. Y llevé mi cámara y fue de, necesito grabar y necesito enseñárselo a todo mundo. Pues, ¿dónde? Ah, pues en el de juegos, juguetes y coleccionables que recién está funcionando muy bien tanto la página como el podcast. Pues grabamos algunas cosas. Tuvimos unas entrevistas del de Screwdriver del Dr. Drew. Sí, del Dr. Cool Sonic Screwdriver. De las Nencomimi, que unas orejitas que se mueven con el pensamiento. Y fue de, oye, ¿me regalas una entrevista? Sí, claro. Y con los del Tesoros de la Historia tuvimos también una entrevista y fue de, wow. Y pues vamos a, entonces llegamos a México a editarlos y los subimos. Y entonces, antes de eso inclusive, porque eso se grabó antes, pensado ya como programa de videocast en YouTube, pero un día fuimos al CollectFest. Al CollectFest, sí. Eso fue, porque todavía una vez que llega el producto, lo tienes que subtitular, traducir, entonces tarda mucho. Y fuimos al CollectFest, llevamos nuestra camarita y todos nos vieron feo. Sí, pues es que en realidad con una camarita en la mano. Es de, ¿en serio? ¿Grabamos? Decía Juan no. Sí, hasta nos daba como pena. Sí, sí, ya, vamos. Sí, graba, tú, graba. Ray, tú vamos a hablar de lo que es, mira, esto es de esto, esto es de esto, vamos a seguirle. Hicimos incluso una muy mala cobertura, muy escueta, muy sin gran chiste, pero ahí está el video, lo pueden ver en YouTube. De hecho fue muy bueno. No, de hecho fue muy divertido, o sea, a lo que me refiero creo que... Muchos de los que, ¿de acuerdo es cuando nos negaron entrevistas allí? Ah, sí. Oye, ¿me puedes dar una entrevista? No, ¿para qué? No, no, para qué, no, no, la verdad. Oye, ¿puedo hablar de tus juguetes que están aquí? No. No, lo que quieras. Ah, sí, otra sí, pero no me entrevistas a mí. No me veas. Nada, yo no quiero salir. Va, verdad. Bueno, nos dejaban hasta agarrar los juguetes. Hablábamos de los juguetes tal cual y hablábamos de lo que estaba ahí. Y es que en eso, y por eso empezamos con el vintage, porque fuimos a un lugar vintage y fue lo primero que empezamos a grabar. Así es. Era lo que había. Exacto. No es que fuera lo único que fuéramos a hablar. Claro. Sino que... Sí, coincidió. O sea, era lo que estaba más a la mano, por así decirlo, era más accesible. O sea, fui a San Diego Comic Con y vi todos los juguetes del mundo que no esperaba ver. Fue de guau. Y luego vamos al Coleg Fest y luego, pues ya nos fuimos moviendo por este sentido. Fue salaté. En ese Coleg Fest me da risa porque ni siquiera tenemos playeras. O sea, vamos como vamos. Sí. Con lo que hay, cada quien como podría. Creo que durante el primer año no hubo playeras. No, sí, no, sí hubo. De hecho, para el segundo programa que grabamos. El tercero, ¿no? El tercero. Ya llevamos unas playeras blancas que nos patrocinó. El ánimo de Coyoacán. Que estaban hoy. No, hubo uno antes del Star Con, el que fuimos allá por Metro Aculco. El de terror o no sé qué diablos era. Ajá, no, ese fue después. Ya llevamos playeras. No, ese fue primero. Ya llevamos playeras blancas. Ah, no. ¿Sabes dónde la estrenamos? No, no. En el primer Toy. Toy en Revolución. Toy en Revolución. Por ahí en alguno de esos las estrenamos. Y hasta decimos en el video, estamos estrenando playeras. Ajá. No, fue en un Toy Fest en Foro Lechuga. No, no, no. Fue antes. Fue como un año antes. No, no, me lo llamaron negras. Sí, tienes toda la razón. Fue antes. Fue unas blancas que tienen una. Sí, sí, sí. Un estampado de. Un estampado cuadrado así, súper feo. De hecho, yo ahí tengo todas las playeras de Juegos Witchy. Súper feo. Todavía que nos la regalaron. No, pero es que. Y luego el blanco. ¿Qué blanco? El blanco que desde que estira. El blanco Spandex parecíamos este. Tamal Malamalos. Stay Puff, ¿no? Sí nos veíamos muy mal, la verdad. Pero vaya, las ganas no faltaban. Y empezamos a platicar con la gente con la que nos íbamos encontrando. Y poco a poco ya después del, como al tercer o cuarto programa, había personas que ya nos ubicaban. Sí. Pero que ya nos ubicaban así de que, ah, son los que vienen a grabar. Qué chido. Ah, buena onda. Y ya. Ajá. Déjalos que jueguen, ¿no? Que se diviertan un rato. Te acuerdas cuando fuimos al Toy en Revolución que, que, Juanman, no, no, al primer Toy en Revolución que fue así, uh, hacía un montón. El primerito. El primerito que de repente nos encontró son flyers y dije, pues vamos ahí, vamos, vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que decía Juanman, ay, es que estas gentes, no sé, o sea, había algo que no te gustó. Sí, sí, sí. No me acuerdo si era la luz, el ambiente, algo, no sé qué te gustó, y te digo, vamos para, para ver si nos hacen descuento. Te acuerdas que fue, sí, fue, fue, antes de que remodelaran el lugar y estaba súper obscuro y se veía muy sucio. Muy creepy, muy creepy el asunto, sí. Entonces le decía a Bernardo, ¿en serio vamos a grabar aquí? O sea, se ve feo, no está como para presumirlo, ¿no? Y Bernardo me dijo, pues vamos a grabar y pues a ver si nos dan descuento. Pues órale. Y así fue que empezamos. Y de hecho, y de hecho, sí nos dieron un descuento, nos regalaron unas cositas, por cierto. Sí, 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 estuvo bien padre. Y yo le digo, ¿ya ves? ¿Ya ves? Sí, no, no, no. La verdad es que yo creo que cada lugar al que hemos ido nos ha dejado... No, es maravilloso. Algo increíble, ¿no? O sea, empezamos a hacer las expos, empezamos a hacer coberturas de las expos, de juguetes, y el podcast estaba corriendo al mismo tiempo, la página web empezaba a funcionar. ¿Sabes cuál no me gustó? ¿Cuál? Bueno, sí me gustó, pero que la recuerdo como con especial dolor, la primera TNT que fuimos a cubrir, que nos aventamos como el 60% de los puestos uno por uno, ¿no te acuerdas? Así, entrevista, entrevista, entrevista. No, porque nosotros hicimos varios. ¿Sabes cuál fue la que estuvo bien chistosa? La primer mole y una de las veintiúnicas a las que fuimos. ¿Cuándo fue Cristian? ¿Cuándo fue Cristian? ¿Cuándo fue Cristian? Ahí traíamos una playera de cine en línea reciclada, playera de cine en línea sin exceso. No, traía de cine en línea bajo las cauchas. No, porque decía cine en línea y ya eran negras porque hasta Cristian traía playera ese día y empezamos a grabar y ahí fue donde surgió el amote del dedo acusador. Ajá, de Bernardo. Digo, el dedo acusador de Berni. Y ahí conocimos a Danis Doll. Ahí conocimos a Danis Doll. Bueno, ahí la entrevistamos a Danis Doll, que estaba también iniciando. Y luego la vimos en una PNT. Y luego la vimos, no, en la de Star Wars. En la de Star Wars, es cierto. Ustedes la vieron, porque yo no fui a la Star Wars, pero ustedes la vieron ahí. Oye, porque la fuimos a buscar, ¿no? Es la misma chava. Vamos a decirle si quiere participar en el programa. ¿Eh? ¿Ya le dijeron, hijo? Así de, ¿quién le dice? No, pues tú. Sí, yo le dije, oye, Bernardo quiere hablar contigo. ¡Ay, mis vidas! ¡Ay, cosito! Ya no es porque yo llegué a este lugar, pero bueno, esa es otra historia. ¡Cosito! Y ese, este, bueno, este, oye, ¿quieres participar en nuestro programa? Sí. Sí. Ah, ok, gracias. Gracias. Fue muy bueno. Además, es muy curioso porque, vaya, Bernardo, Juanma, y yo, y lo digo por hombres, ¿no? Porque somos hombres, toda la vida hemos estado metidos. No payasos. No, espérate, toda la vida hemos estado metidos en, en cuestiones de radio, de televisión, producción, locución, conducción, en doblaje, y ahí conoces unas chavas que la verdad son muy guapas, conoces gente importante. Sí, sí, sí. De repente, digo, Berni, que se dedica muy fuertemente a la, a la cuestión del doblaje aquí en su estudio, pues es que de repente estás hablando con un Mario Castañeda, con un señor Colmenero. Sí, que son gente que impone bien cañón, ¿no? Son gente famosa, ¿no? A nivel mundial. Claro. Son famosas a nivel mundial. Que no puedas acercarte a una chavita que acabas de conocer para decirle algo. Oye, no, Juan, es que llevaba su disfraz de esta, pues de, de. Babydoll. Babydoll. No, es que el problema no es eso, es que no tenemos dinero para ofrecerle. Ah, no, también, sí, claro. O sea, lo tiene que hacer de gratis porque no tenemos dinero en esto. Lo, lo difícil es, o sea, tú le dices a cualquier modelo, lo que, oye, ¿quieres participar? Sí, claro, ¿cuándo vas a pagar? No, pues tanto. Pero no tenemos dinero. Sí, claro. Ni un centavo. O sea, al día de hoy seguimos, este, haciendo el programa. Haciendo esto para morar al arte. Para morar al arte. Es de, oiga, Juan, hemos recibido varias de, quiero participar con ustedes. No tenemos dinero, no podemos pagar. Esto, no, no, no ganamos dinero de esto. O sea, lo que se gana de YouTube sirve ni para el. Ni para el internet. Ni para el internet. No, de hecho. Para el, este, ¿cómo se llama? Para el site, ni para el host. Digamos que se paga. La gasolina. La gasolina, pero ni una sí. O sea, es una décima parte menos de lo que podrían ser los gastos de renta normal del mes de todo el programa. Sí, sí, no, no, no es nada. Es completo. O sea, no ganamos dinero. O sea, para todos los que nos dicen, ah, es que están vendidos. No, lo hacemos por gusto. Ojalá, ojalá, de verdad, pudiéramos estar en la posición de, ah, si quieres que vaya a tu evento, págame. Pero no, 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 realmente no estamos ahí. O que las jugueteras nos pagaran. Alguien, alguien algún día me dijo que yo era. Palero, ¿no? No, que ya para como chabelo, ¿no? Que ya era palero y que casi, casi te diría ya este. Pásale mi cuate, que tengo aquí para la catarixia. No, si fuera así, no tendría yo que estar trabajando ahorita. Ni nosotros. Ni nosotros, ni nadie, ni luz, ni nadie tendríamos que estar trabajando en algo que siguen. Bueno, a veces nunca hace nada. No, pero sí tienes la razón. Pero no tendríamos la necesidad, de verdad. Sí, porque el programa daría. O sea, si las jugueteras nos pagaran. Como le pagan a chabelo, o le pagaban a chabelo, puta, bueno. Me pagarían. Si éramos lo que duró chabelo al aire, yo sería feliz. No, o sea, te lo juro que una juguetera me daría, no sé, para vivir lo que gano ahorita en un mes, la juguetera me lo pagaría en un día. Sí. De verdad, así de fácil. Sí, porque es como radio, televisión. Claro, sí, sí. O sea, les cobras la mención en lugar de decir, oh, miren la marca, cha, 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 guau, guau. Y ya estuvo tu mención, tus 20 mil pesos, ¿no? Tus dos mil, tres mil dólares, lo que sea. Oye, estaría increíble, pero no es así. ¿No? No, no es así, de verdad. No, y la verdad es que. Porque nos gusta, porque nos gustan los, los, este. Los juguetes. Los juguetes, nos gustan, no, la verdad es que nos gustan los juguetes. O sea, si de repente los osos nos dan, nos dan osos para regalarles a ustedes, obviamente regalamos osos para darles a ustedes. Y hay que promocionarlos, porque para ustedes nos van a dar osos, no para nosotros. Sí, 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 si nosotros nos paráramos con nuestra horriblísima cara y este, y y pidiéramos algo para nosotros, no nos lo van a dar. En realidad, lo que hacemos aquí es tratar de mostrarles a ustedes el mundo que nos gusta a nosotros. Sí, sin importar si es vintage, si es actual, si es futuro, si estamos hablando de videojuegos, de cómics, de discos, perdón, de películas, de películas viejas, de películas nuevas, de juguetes nuevos, de juguetes viejos, de cosas así. Creo que no, 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 ¿cómo se dice? Creo yo que no podemos catalogarnos dentro de una sola categoría hoy en día, porque nunca fue nuestra intención quedar vintage, de una vez lo decís. O sea, sí, para vintage nos encanta. Sí, es lo favorito, es nuestro top. Lo vintage es para nosotros lo máximo, porque es lo que nos da el recuerdo, la memoria, la nostalgia, lo que quieras, pero yo disfruto, como no tienes idea, un juguete nuevo. Yo también, horrores. Pero me encanta y abrirlo y jugarlo, yo lo disfruto desde un juguete vintage, lo adoro porque me trae los recuerdos de mi infancia, pero obviamente un juguete nuevo es, ah, babeo, babeo. El otro día vi, por cierto, unos juguetitos que me dio mucho la atención, que eran unos carritos que venden en, sepa qué tienda, pero eran unos carritos de bomberos, no sé ni de qué marca eran, pero tenían luces, sonido, movimiento, fricción y están bien chidos. Y dije, quiero uno, quiero jugar con él. Había motos, y dije, wow. O sea, ese tipo de cosas son las que te hacen seguir reseñando y platicando de los juguetes sin importar de qué marca vengan. Llegó el momento en que funcionó tan bien todo lo que estábamos haciendo que fue de vamos a hacer el primer medio de comunicación dedicado a los juguetes. Así como hay programas de cine o medios de cine, de videojuegos, de cómics inclusive, de fútbol, porque no hay de juguetes, si empezaste a revisar, no, no hay, vamos a ser los primeros. Y qué difícil ha sido, todavía es bastante difícil, aunque ustedes no lo crean, es bastante complicado aún. Y ser el primer medio de comunicación que se encargue solamente a juguetes. Pero sabes que sí es realmente, o sí somos realmente el primer medio de comunicación dedicado exclusivamente a juegos, juguetes y coleccionables, y no nada más en México. Sí, a juguetes ahorita en básico, ya coleccionables, juegos, juegos de mesa y todo eso, pero en juguetes sí está, o sea, somos los primeros. Sí, me refiero al conjunto, pues nadie tiene este concepto como lo tenemos nosotros. Y no nada más a nivel México, o sea, en muchísimos lugares. No, a nivel mundial. A nivel mundial, y sí me atrevo a decirlo porque un día Bernie y yo lo platicamos, te dije, a ver Bernie, esto existe como tal así, como podcast y eso, ¿en qué país? A ver, vamos a revisar. O sea, había reseñas de Transformers, unboxings de Star Wars. Eso siempre ha existido. Unboxings de muñecas, nada más. Y había canales de YouTube especializados, por ejemplo, en decir, yo voy a hablar de juguetes de Star Wars. Y hacen unboxings de figuras, y hablan de Transformers, y hablan de G.I. Joe's y todo esto. Y de muñeca, pero no como general de todo. Y fue cuando dijimos, no, en efecto, somos los únicos ahorita a nivel mundial que estamos haciendo esto. Ya hoy en día hay muchos canales. Sí, claro. Y estoy consciente de que nosotros fuimos los culpables de que se generaran tantos canales que hay hoy en día, que tampoco son millones. No, pero ya hay muchos. Y está padre. Porque justo alguien nos acaba de poner hace poco, gracias a ustedes voy a abrir un canal. Y está padrísimo. Porque sé que hay fans de lo que yo también soy fan, y yo tengo muchos juguetes que quiero enseñarles al público. Sí, ya ha jalado increíble. ¿Te acuerdas? Un juego amigo, un niño, que también empezó viéndonos y dijo, voy a abrir mi canal. Oh, sí, después nos fue a pedir saludos para su canal. Y está padrísimo. Sí, claro que sí. Y nos los hemos encontrado, y habla de cómics, cómics de Flash y todo. Y hace sus unboxings. Y hace sus unboxings. Está padrísimo. Y eso está bien bonito. Y bueno, vamos a hablar de los integrantes. Empezamos nosotros tres, y Ricardo en Internacional. Sí. Porque vamos a Comic Con, pues Ricardo es el que habla muy bien el inglés. Y entonces, y yo soy el que está en la cámara. Y Luce ríe. Y yo me río. Pues sí. Y aparte, él es actor, él es conductor. Claro. Sí, tiene muchas tablas. Años, años. Tiene muchas tablas. Es que justamente no me río de las habilidades de Ricardo. Son muchas, y es muy bueno. Pero es así de, él está adelante, y yo me quedo atrás de la cámara. Eso fue lo que voy a decir. Tiene que ser, digo. Pues es que sí, Bernardo desde el principio, como que dijo, yo de aquí atrás. Yo soy productor. Yo hago todo de detrás, claro. Yo diseño, yo creo. No, y de hecho lo comentamos, porque Berni también ha hecho, bueno, locución de radio sí la ha hecho durante mucho tiempo, pero Berni literalmente me dijo, yo no voy a salir a cuadro, yo no quiero hacer, en radio no hay bronca, porque pues no tengo ningún problema, pero no, 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 yo quiero estar atrás de la cámara con las luces, lo que me gusta. Va bien, bienvenido. Yo soy diseñador, yo creo cosas así. Sí, claro, y está padrísimo. Aprendo, porque obviamente los primeros visitas a jugueteras, a festivales de juguetes, es de, mueves la cámara, ¿tú crees que la mueves bien? Cámara borracha. Porque cuando la ves en la editora, dices, ah, caray. Y cuando te regañan, es de, ay. Sí. Y cuando usas, ok, ya aprendes a usar la cámara, la Handicap, ¿no? Y después te compras una cámara más buena. Lo mismo, tienes que volver a aprender a usarla, porque se ve bien bonito, pero es muy difícil. Igual el celular, cuando usas el celular, eso se los tengo que contar mucho. Hay veces que nos regañan, nos comentan, nos dicen, es que se mueve mucho la cámara en visitas a jugueteras o tiendas, ¿no? Es que esto, hay dos cosas. Una, Handicap se hace con un celular, que tiene un barrido más que una cámara, porque pues el celular barre más la imagen. Siendo no es progresivo como la cámara. No es tanta la excusa, digamos esa, ¿no? Pero no podemos grabar a la gente. Así es. Si ustedes se fijan, a veces sale una cabecita por ahí, que se mete, pero luego está lleno el lugar. Y entonces tienes que ingeniártelas, porque estamos haciendo... Ay, quiso decir, tengo que... Estamos haciéndolo, grabándolo en vivo, diseñándolo para no hacer tantos cortes después, porque va a tardar mucho en salir. Si lo metes a producción, se va a tardar meses o semanas. Y entonces tienes que ingeniártelas en el momento en que estás grabando, en qué está hablando tu conductor, en lo que está, y en la gente, viendo alrededor a toda la gente que se está metiendo, porque luego los lugares están llenos. Dicen, sí puedes, pero no puedes grabar a la gente, porque es... Es una política. Es una política de medios de comunicación. Es por seguridad tonto. Sí, o sea, de repente sale una cabecita. No pasa nada, pero trata de que no salgan. Sí. Y entonces tienes que, de repente, ah, sí, el juguete está ahí arriba. El techo, bien bonito. En el techo hay una nave. No, pero además, digo, es doblemente complejo, porque cuando tú estás igual como Bernie detrás de la cámara, pues tienes que calcularlo, ¿no? Y tienes que esperar a lo mejor, en el caso de Bernie, yo lo supongo, ahorita se lo estoy comentando, no me sé si me diga si eso no es cierto, porque nunca lo habíamos platicado. Pero también Bernie tiene que esperar que yo entienda que quiere que me mueva o que me quite o que haga algo. Y casi, casi con la mente, me hace tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut repente, lo ves, no, es que luego no puede ni mover la mano. Es lo más que hace. Tiene la cámara en el en la montura. En la de Casa Fantasma. Y la de Casa Fantasma. Y no se puede mover, entonces de repente ves que hace un movimiento sutil con la cámara, como que va a enfocar y te hace así como con el ojito, como que, muévete. Vete moviendo con la cámara. Sí, claro. Y va siguiendo la cámara, entonces, tú no puedes perder el hilo de lo que está pasando. Dices, ah, ya entendí, lo que pasa es que algo está pasando y no quiere que esté aquí, entonces, sí, claro, ve, desde luego, me muevo. Ahora déjenme decirles otra cosa. El noven... No, yo creo que el cien por ciento de los videos que hemos hecho, por ejemplo, de visitas a jugueteras grandes, digo, y tiendas de juguetes, en ese sentido, son en una sola tirada. Es una sola toma. Es una sola toma continua. Está brutal hacer eso. Para todos, ¿eh? No, es pesadísimo. Es mortal. No saben, de verdad, cuando termina el video... Un expo tus juguetes que dura, que es gigante. ¿Te acuerdas cuando hicimos la primera vez expo tus juguetes que nos aventamos el... No, la de juguetilandia. La primera juguetilandia. La primera de que la dividimos en dos capítulos, que me dices, grábate niñas y luego graba niños. No, dije, ¿sabes qué? Va a estar muy complicado, vamos a hacer entrada y salida de niño a niñas, porque está muy largo. No, 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 manches, fue... Fueron como dos horas y cacho. En live. Seguiditas. Seguiditas, seguiditas. Pero ahorita la última de... Parar. Eso se hizo muchísimas veces. Hasta que empezaste a... Bueno, pero... A dividir por secciones. Sí, las cinco horas fueron en continuo. ¿En continuo? Marisol, la última expo tus juguetes, o sea, tomamos cinco horas. Nomás descansamos de... De aquí se termina uno, despedimos, empezamos otro, pero fue rápido. Ah, no, no, a lo que yo me refiero es que una sola toma sin corte. Sí. Sin un solo corte. Sí, sí, sí. Es a lo que yo voy, o sea, es brutal. Y otra cosa de las que pasa cuando vamos a unas tiendas de juguetes es que... Oh, tiendas. Tenemos el tiempo contado. Ah, sí, te dicen. No podemos mantener... Oye, qué rápido pasaron los juguetes. Ay, nomás estuviste enseñándolos. No les podemos decir en ese momento que tenemos 10 minutos para grabar, media hora, 20 minutos para grabar toda la tienda. Aunque ustedes no lo crean, es el tiempo que nos dan. O sea, no es que uno diga, ah, lo hacemos en 15 minutos y nos vamos. No. Porque siempre que hemos dicho eso, siempre nos quedamos 3 horas. Como 13. El punto es... Pero es por no afectar la operación de la tienda. Exacto, que por la operación de la tienda, la misma gente nos dice, ok, sí, puedes grabar, pero... O sea, tienes a veces... Tanto tiempo. En Juguetilandia o algo así. Sí. Tienes una hora o menos de media hora libre y abren puerta. Ajá. O cuando vamos a... Yo, cuando vamos a Estados Unidos es de, oye, ¿puedo grabar? Sí. Pero aguas con esto. Perfecto. Y entonces vas y lo haces lo más pronto posible que sea suficiente para que vean la tienda. O sea, también estamos enseñando las tiendas. No en sí... Un solo juguete o todo. Si no, te quedarías en un stand una hora. No, y además... Y la idea es que vean la tienda y ya sea que lo compren, la visiten, como quieran, pero es algo bonito. O sea, la idea es un rápido, un rapidín. Sí. Sí, sí. Literal. De estas cosas. Y sí pasa eso, que de repente hay gente... Y luego estamos probando equipos, porque hemos estado cambiando equipos. Sí, claro. Hemos estado cambiando equipos. De repente con celulares, de repente con cámaras grandes, con cámaras chicas, accesorios para los celulares. A dos, tres cámaras. Dos, tres cámaras en Switch. Con cámaras Reflex. Con cámaras Reflex, sí. Y hay veces que no lo sabemos usar la primera vez. O le compramos un aditamento, se ve bien bonito. Uy, no sirve. Lo vas a producción, lo bajas a... A la computadora. Tiene un ruido horrible, o el micrófono no funcionó. ¿Te acuerdas el micrófono en el alámbrico que se encontró? Increíble, no sirvió para nada. Sirvió dos programas y ya... Y ya no sirve para nada. Conéctalo porque ya no funciona. Así es. Una verdadera locura. Al día de hoy seguimos aprendiendo todos... Cómo hacer las cosas, sí. Cómo hacer las cosas. Y algo que la gente luego nos pide mucho, y que también quiero aclarar esta parte... Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo ahorita, sí. Mucha gente nos reclama mucho que de repente estamos en las tiendas o algo y no ponemos los precios de los juguetes. Ah, claro. Ahí les va. Primero. ¿Por qué no dicen los precios? ¿Cuánto cuesta tal? Oye, insisto. Ya explicó Bernie la cuestión de los tiempos. ¿Cuántas veces has ido tú a una tienda cualquiera, cualquiera, cualquiera de juguetes, y no tienen el precio ahí? Un montón de veces, en cualquier tienda, en cualquier cosa, no siempre el producto tiene etiqueta o tiene precio. Uno. Dos. La intención de que ustedes nos pidan los precios, o ustedes nos soliciten los precios, yo quiero entender o quisiera suponer sanamente... Exactamente, lo voy a ir a comprar y quiero saber cuánto cuesta. Pues la idea es que vayas a la tienda. Y también el tercer punto, que es atemporal. O sea, hay videos que ahorita están viendo que tienen dos, tres años y los precios cambian. Los precios cambian inclusive de un mes a otro. Sí, pues una semana a la otra y ya nos pasó. Sí, sí. O sea, ya nos ha pasado que hemos ido a ver un juguete. Yo he visto los de Walmart, por ejemplo. Ah, lo vieron ahí, yo voy a ir a comprarlo. Voy a los dos, tres días y ya no está, o ya no cuesta lo que costaba. Ya cuesta más o menos. Ya cuesta más o menos. Entonces, por eso también. Me están engañando, ¿no? Inclusive en las expos de juguetes. También. Este, oye, no, pues el muñequito este de Star Wars vale 500 pesos. Ay, ¿por qué? Caro, no sé qué. Y al otro vez vale 100 pesos. Es que ellos querían hacer su negocio. No, es que varía, depende la oferta y la demanda. Hay veces que hay demanda de ciertas figuras y son más caras. Y cuando no hay demanda son más baratas. Y entonces de una semana a otra, de un mes a otro, pueden cambiar toda la demanda. De repente se pone de moda Avengers y todo lo que tiene que ver con Avengers sube. Sí, claro. Y en esa época, pues las cosas retro como Thundercats o algo, no sé, igual algo nuevo, Yooki Watch, no se vende. Eso está más barato. Pero si en vez de Yooki Watch, todo el mundo lo empieza a ver. Se hace tan famoso como Pokémon. Sube impresionante. Pokémon. Pokémon. Hubo un rato en que estaban regalando a los Pokémones. A 10 pesos. Y de repente se hace popular otra vez y subieron de a 100 pesos cada figura. Pero además, además creo que la gente no, no, hay veces que no alcanzan a dimensionar esto que les estamos platicando porque... Por eso se lo estamos contando. Se lo estamos contando porque ustedes tal vez van a la tienda buscando juguetes una vez al mes, una vez cada dos semanas, no lo sé. Pero nosotros, y más en ese periodo de hace dos años, un año y medio, dos años, tres años, estábamos en jugueteras casi diario metidos. Entonces veíamos mucho estas fluctuaciones entre una juguetera y otra. Por ejemplo, si me dicen hoy, oye, es que una juguetera está muy cara. Sí, hay jugueteras que son mucho más caras que otras. Hay tiendas de juguetes que te elevan los precios de una forma impresionante y que te los dan carísimos. Hay otras que los dan muy baratos. Hay otras que ni los tienen. Hay otras que los malbaratan. Hay otras, bueno, hay todo. Creo que aquí lo que siempre hemos dicho desde un principio y que fue parte de la cultura de juegos, juguetes y coleccionables es ¿Quieres un juguete? Ve y búscalo. Búscalo, sigue. Nosotros decimos dónde hay opciones. Dónde lo puede haber y cómo son. Y ya. Y cómo se juegan. Pero nunca te voy a decir, ah, te recomiendo que vayas a tales tiendas porque está más barato ahorita. Y a lo mejor lo hemos comentado. En Facebook lo hacemos. Sí, pero... Pero en YouTube no. No podemos. Por lo que decía Luz, y eso siempre te ha quedado claro. Pero el 90% de los programas de juegos, juguetes y coleccionables son atemporales. O sea, no decimos fechas, no decimos días, no decimos precios, no decimos horarios, no hablamos de sucesos específicos. E incluso las convenciones como la TNT, las de juguetes, lo que sea lo que vamos, tratamos de no dar ni una fecha ni un indicio de lo mismo para que cuando tú veas ese programa, lo disfrutes igual y no digas, ah, qué chafa, eso ya puede ser tres años. Sí, vas a ver hay programas donde yo traigo el cabello largo, donde estoy más delgado, donde estoy más gordo, donde Juanma está moreno, tiene ojos de otro color, etc. Donde se ve mejor, se ve peor, se escucha mejor, se escucha peor. Vas a ver mejor calidad de imagen, peor calidad de imagen, una edición buenísima, una edición pésima, vas a ver de todo. Y eso es lo bonito del concepto, y por eso juegos, juguetes y coleccionables es atemporal, ¿no? Entonces, sí es importante esto, y creo que estos tres puntos que mencionamos ahorita son como los fundamentales para no estar dando precios de todo. Si quieren saber algunos precios, si quieren saber de algunas ofertas, visiten el Facebook. En Facebook, todos los días hay algo. Todos los días, casi a la semana vamos a ver una juguetería. Por lo menos una vez a la semana de cualquier tienda, juguetería y demás. No, ya de bueno, eso lo que van ustedes, que son los que van de manera constante. Pero también la gente nos manda luego, miren lo que encontró Juanito, miren. También se publica, también se publica, o sea. Sí, en Facebook es más de hoy, porque ya cosas viejas desaparecen, todo tiene que ser de ahorita. Si quieren ver cosas viejas de Facebook, está de flojera buscar la hija. Y YouTube es para siempre, no, está todo el tiempo, entonces pues solo hacemos más atemporal. En YouTube y en Facebook es más de hoy, más rápido, más dinámico. Y en la página web también es de todos los tiempos, entonces son cosas más como oficiales. La página web son más cosas oficiales y así, ¿no? O sea, estamos tratando de dividir todo. Ahorita en esta nueva etapa de Juegos Juegos y Coleccionables, pues estamos teniendo un montón de cosas. Estamos teniendo los dos podcasts que están estrenando, están las visitas a coleccionistas. Que recuerden que si quieren que vayamos a visitar su colección nada más, escríbanos a contacto.com y la persona encargada de eso nos dirá las fechas. Porque llegó el momento en que necesitamos una persona encargada y luego dos personas y luego tres personas encargadas en esas cosas. Y es ahí cuando entro yo. Entras tú y entran como veinte mil personas que yo todavía ni conozco. No, sí, pero la primera etapa que fue cuando... ¿Qué fue? Una inauguración de una tienda que fuimos... Fue Bill & Bear, ¿no? Sí, fue Bill & Bear. Sí, dentro de otra tienda por satélite muy lejos, que no sé qué. Íbamos Juanma, Bernardo y yo. Yo iba nada más por comer, literalmente. No, ah no, te iba a decir, no fue en la de las Monsters, pero no, sí fue... Sí fue allí. Y sí, literal. La de las Monsters fue posterior a eso. No, ¿sabes qué fue lo que pasó? No, alguien dijo, ese señor es no sé quién, cosas así, súper importante de la tienda. Y Bernardo dijo, ay, sería padre venir a grabar. Sí, no, no, no. Dijo, ahorita a ver si podemos hablar con él. Ahí se quedó. Y empezamos a grabar y de repente Luz ya no estaba. Sí. Y luego llega Luz y le da a Bernardo la tarjeta del señor. Toma, ya te la conseguí. Y así como que, ok, Luz pertenece a ese lugar. O sea, se tiene que quedar ahí, porque en relaciones puntuales. Y nos hacía. Es que llega el momento en que nosotros estamos tan dispersos. Sí. Diario. Y que se nos vea, o sea, nos dan el... ¿Las tarjetas? Las tarjetas importantes y es de, ah, oye. Nos daban tarjetas a los tres. ¿Quién es? Y los tres las perdían. Y los tres las perdían. A los tres decimos, ¿y ese quién era? ¿Desde dónde es este cuate? ¿Dónde lo encontramos? No, pero además creo que aquí es donde entra algo que es muy importante en un programa de este tamaño ya, porque ya considero que es un proyecto grande. Y es la organización. Y la organización del proyecto tiene que quedar en donde a la gente le toca quedarse. Si a Verdi le toca estar en producción y editando, armando, creando, diseñando y demás, pues que ahí se quede. Y a Omar pidiendo su aguacara. Si a mí me toca estar pidiéndome a Webian y mis canapés mamucos. Y de Godín, porque ya no puede hacer programas. Y de Godín, porque ya no puede hacer programas. Porque tiene que estar trabajando de lunes a sábado, de 8 a 8. Claro, pero aún así cuando voy de diva, voy de diva, ¿no? Claro. Este, y eso nunca se me va a quitar. Igual Juanma, ¿no? Su única meta en el programa es hacernos bullying a todos. Sí. Y realmente creo que cada uno ha adoptado el papel que le corresponde. Y eso es lo que ha hecho que el programa funcione hoy. Y el hecho de que Luz, por ejemplo, lleve todo el control de relaciones públicas y demás. Pues a mí en lo personal, y les voy a ser muy honestos, suena muy curioso, pero esas cosas me son intramusculares, subcutáneas y no me importan. Entonces, no me preocupo por ellas, porque sé que hay alguien que ya está especializado en ese rollo. Y así como Luz no se tiene que preocupar por la forma en la que yo conduzco o hago mis cápsulas, o la forma en la que Juanma me molesta, hace bullying y conduce, o la forma en la que Bernie edita y demás, cada quien hace lo suyo y no nos preocupamos por lo del otro, pero trabajamos en conjunto para que lo demás funcione. El problema va a ser cuando Luz se dé cuenta que no le estamos pagando. Ahí va a haber un problema. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Verdad? No, no, no. Que no te estamos engañando. No te estamos engañando. Muy bien, muy bien. Que es padrísimo. Además... ¡Gafa, yafa, tefe! Sí, sí. ¡Lofos, ofos, ofos! ¿Sabes? Yo creo que ha sido como... Yo lo veo como empezó, con el esfuerzo de tres, ¿no? El de hacerse tiempos, el ir, el cargar, el que Bernardo nos decía, no manches, ya no aguanto la mano. Porque la cámara no pesa muchísimo, pero tenerla quieta un rato es cañón, ¿no? Cañón. Y empezar desde eso, ahorita, que el equipo de Juegos de Juegos de Psicología de Bélgica es tan amplio y tan diverso y tan diferente unos de otros. Vamos a hablar de los integrantes. La primera es de nosotros tres. De los que ya se fueron... Todos. O sea, toda la historia, vamos a platicar. Primera etapa, Christian Nude y nosotros tres. Con Juegos de Mesa, después Christian. Además, Christian es el creador del logotipo. Así es. Para la gente que no lo sepa, Christian es el creador. Y muchas gracias a Christian. Gracias a Christian. Y era muy divertido. Ah, sí, no, Christian es fabuloso. Y fue de... Bueno, no sé si yo, pero le salió algo y se tuvo que salir del proyecto para dedicarse a los Juegos de Mesa. Duró como seis, siete meses. Christian tiene hoy en día su tienda de Juegos de Mesa que se llama Circo Games, que es muy buena. Y está en Querétaro. Y tiene su distribución por internet. Así es. Y te vende Juegos de Mesa y hace promoción. Entonces, visiten también Circo Games en Facebook y en internet. Tiene su página muy buena. Después estamos haciendo los podcasts y resulta que no habíamos hablado de cosas de niña. Así es. Y entonces, la rosca. Entraros. Entrar la rosca. Primero hablar de cosas de niñas. Después la integramos a... A los videocasts. A los videocasts. Bueno, primero fue Danny's Doll, pero se encargó básicamente de cosplayers. Puro cosplayers. Pero alguien que más o menos supiera de juguetes, pues de niña sobre todo. Sí. Entonces entra la rosca. Y habla de juguetes de niña y habla de vamos a las convenciones y graba todo lo que es kawaii. Y todo lo que son cosas tiernas y cosas de niña, ¿no? Ahora, aquí quiero mencionar algo muy importante para muchas personas que luego tienen enojo hacia las mujeres. No sé por qué. No lo entiendo, pero bueno. La rosca, uno consiguió trabajo y se fue. Porque por trabajo. Y la otra fue buleada por muchas personas. Sí. De decirle que hablaba muy mal, que se veía muy mal. Y créeme que a una mujer, a un hombre le dices es feo, pero a una mujer es más feo. Sí. Y entonces ya no, o sea, ya no era divertido. Tanto por la emoción de ir. O sea, de repente hay muchas personas que nos preguntan, ¿y la rosca? La rosca, ¿tú la corriste? Bueno, no fuiste tú, obviamente, ¿no? Pero alguien... Sí, tú provocas que de repente la gente ya no quiera... Porque... Se sienta mal o lo que sea, ¿no? Es que no sé por qué de repente hay un odio hacia la mujer, en general. No sé por qué. Hay mujeres... Hablo de algunas personas que escriben en el YouTube y en el Facebook y todo eso. A mí me gustaría decir algo, tal vez a lo mejor, un poco fuerte para mucha gente, ¿no? Sobre todo la gente que critica este tipo de cosas que hacemos nosotros. No cualquiera tiene la capacidad de pararse enfrente de una cámara a hacer una entrevista. Así es. O sea, no son enchiladas, de verdad. Y tener el control de lo que estás diciendo y tener el control de lo que te está diciendo tu productor y tener el control de lo que estás hablando con tu entrevistado y de saber de lo que estás hablando y además quitarte los nervios, porque siempre te da nervios, no cualquiera. No, y es algo que se va dominando a través de los años. Y lo hemos dicho, o sea, ven los videos, los primeros, ya es diferente. Ya la técnica se adquirió de ustedes. Y Ross, lo que sea, cada quien hizo muy buen trabajo. Muy bueno. Bueno, la gente a lo mejor no lo sabe, pero bueno, la rosca es psicóloga. Estudió muchos años, estudió doblaje, trabajó como actriz de doblaje y estudió con Luis Alfonso Mendoza. ¡Jeje, soy el conde pátula! Estudió con él durante muchos años, estudió teatro, estudió actuación, hizo muchas cosas, o sea, tenía sus tablas. Sí, en pocas palabras, era una persona muy preparada. Tiene mucha preparación, tiene mucha preparación. Y es fan. Y además es fan, y es kawaii. Pero bueno, consiguió un trabajo muy bueno. Afortunadamente, le va muy bien. Bueno, pasaron esas cosas que les comentaba de, ya no era tan a gusto de repente hablar leyendo cosas feas. Igual que a Danis Doll, igual que a Danis Doll, con Danis Doll de repente era mucho la crítica de, es que no sabe ni hablar, es que pregunta puras tonterías. Es que hizo mil veces la misma pregunta. Bueno, en el caso de Danis, Danis no tiene ninguna preparación en esto. Ella es veterinaria. Ella estudió veterinaria y el cosplay lo hace por hobby, nada más por amor al arte. Entonces, el esfuerzo de ella, yo me acuerdo la primera vez que se paró frente a una cámara. Los nervios. Yo estaba con ella y estabas tú, creo que del otro lado, y tranquila, mira, no pasa nada, vamos a ver las viñas, y la pobre estaba. Mira, pregúntale esto, le puedes preguntar a aquello. Congelada estaba. Y ahorita, bueno, hace mucho que no vemos a Danis, pero ahorita fluye, fluye ya. Sí, ella tiene una facilidad tremenda para hacer muchas cosas. Pero es eso, o sea, también es decir, lo quieres, vamos a hacerlo. O sea, si quieres, vamos a hacerlo. Eso es lo bonito. Bueno, llega de la rosca, se va la rosca, nos quedamos otros tres. Danis, otra vez. Y Ricardo, ¿no? Cuatro. Bueno, básicamente nosotros tres como base. Y ya empezamos, justamente ya es cuando me integro, más o menos. No, hubo alguien medio. No, espérame, estuvo este, ¿quién más estuvo? No, sí. No, porque los otros eran personas que se encontraban en las expos y demás, que iban como recurrentes amigos que estaban frecuentes, pero nada más. Ya de ahí, el primero que se integra es Checo. Sí. Y eso fue porque, justamente. Acuérdate que yo ya estaba cuando lo de Checo fue antes, cuando fuimos a Bill & Bear y todo eso. Yo ya estaba. Checo es el primero que se integra para apoyo. Entra, 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 entra Luz como, como... RP. RP. Y luego entra Checo. Así es. Exactamente. Que Checo, la verdad es que dicen que lo trajeron por cara bonita, yo no sé dónde, amigo. La verdad es que no. No, sí, este, de hecho creo que nos está escuchando y Checo es... Un abrazo, amigo. Por todo este cariño y vamos a hablar básicamente de por qué estamos cada uno aquí. Checo tiene un ángel enorme con los niños, ese fue el punto fundamental. Pues porque eso se dedica, si no tuviera un ángel, él muy inútil, no podría ser nada en su vida. Oye, no, la verdad es que él tiene un angelote para los niños y los niños lo siguen mucho. Y para los juegos y demás, entonces él entró en esta... Ah, perdón, pero además Checo sí es locutor también. Sí. Sí, Checo también es comunicólogo. De hecho, en general, somos muy pocos los que no estudiamos locución, pero bueno, esa es otra parte de la historia. Ah, pero está... Entonces... Checo, de hecho, entró en un... En un evento que tuvimos. En un evento que hicimos. Que asistimos como presentadores. Ajá. Ahí fue donde se integró Checo por primera vez. Y poco a poco... Y lo escondimos atrás de todos, ¿te acuerdas? Sí. Hicimos una fila y lo escondimos atrás. No, pero además estaba bien nervioso el Checo ese día. Estaba a la bosca todo el día. Lo vamos a novatear. Pero viene de los últimos días de la rosca. Sí, de hecho. Sí, sí, sí. Estaba... También fue Ricardo ese día, estuvo ahí. Estuvo prácticamente todo el equipo. O sea, entra Checo y ahorita está el encargo de juegos, de jugar juegos. Sí. Jugando con, es como que la sección de Checo. Y cosas de ese estilo, ¿no? Sí. Está padrísimo porque, como dice Luz, tiene ese... Ángeloto. Ángel que no tenemos ninguno de los de aquí. No, jamás. Sí, no. O sea, es que hay que ser honestos. Es por eso que el equipo son tan grande. Actualmente somos, me cuento, entre comillas, somos 10 conductores de juegos, juguetes y coleccionables. Cada quien ha enfocado a una cosa diferente. Ahora, espérame. Después de eso es de, ¿sabes qué? Necesito una niña. Sí. ¿Por qué? Porque Omar empezó a hacer unboxings de niña y los haters empezaron a... A odiarme. Luego Ricardo también tuvo que hacer cosas de niña. Y lo odiaban también. Y no se ve. Es el internet. El juguete para nosotros es genérico. Es asexual. Sí, para mí es asexual. No es ni de niño ni de niña. Es asexual. Pero ahora sí que la gota que derramó el vaso fue que cuando estás en televisión en HMX nos dijeron, es que vimos un programa donde Ricardo traía un oso y eso no es aceptado en la televisora. Y nos cortaron. Por eso. Por eso. Ok. Literalmente nos dijeron que nos veíamos muy gays. Sí, de hecho fue varios argumentos que los únicos dos programas que vieron el comité, los dueños, fue el que estás tú haciendo el oso en Bill & Bill & Bill y donde estamos en otro evento. Creo que Bandai. Creo que Bandai haciendo algo así. No, porque en el otro sale Ricardo cargando el oso. Pero fue una cosa, para mí fue una... Fuegocito fue, ese fue la gota que para nosotros la despedida de HMX. Pero eso fue una cuestión, la verdad, muy nefasta por parte de gente que, bueno, pues obviamente... Sí, lo es. Y además se quedan una o dos personas nada más. Lo es, lo es, lo es. Pero, pero... Pasó. No, el punto es que de ahí fue abrir una ventana de vamos a evitarnos líos, vamos a abrirnos otras puertas, se requiere una niña. Ah, es correcto. Y entonces conozco a Aqua, la entrevisto, oye, porque me, o sea, su, su forma de ser tierna, tierna, linda, es de... Te sirve para esto. Eres quien yo necesito. Para las niñas. Para los juguetes de niña, pero más como de preescolar, cute, kawaii. Cosa ternurita. Cosa que nosotros nos vemos muy... Como Tim Allen. Y ahí, de repente, la muñeca, los vestidos que se los pones. Es muy tierno eso. Entonces, ya la entrevisté, hicimos unos demos y fue de, perfecto, y entra Aqua a jugar juguetes con niñas. Que además Aqua está haciendo, estudió doblaje, actuación. Actuación y todo. Está metiendo sus videos de doblaje, entonces está también en el medio. Y después de eso, pues entra Marisol, pero no entra Marisol. Pero no entra Marisol. Entra, pero no entra Marisol. No, es que Marisol entra como apoyo. Es de las partes que no ven ustedes atrás. Marisol también se apoyó en edición. Marisol manejaba una cámara y editaba. Exacto. Ella empezó como editora porque llegamos a tener tanto trabajo que yo ya necesitaba ayuda. Ya no podía hacerlo yo todo. No, ya necesitaba salir que editar. Porque también tengo que vivir. Claro. Es una locura. La edición es una verdadera locura. En este Inter pasó también abril porque hay un video de ella y de repente nos preguntan qué pasó. Por cuestiones personales, ella ya no regresó. Tuvo cosas personales de ella. Porque necesitaba, ah, ok, ya tengo a la niña cute, bonita, que le gustan, muy kawaii, ¿no? Necesito una bombón, una burbuja y una bellota. Sí. Más o menos. Ahora necesitaba a una niñoa. Alguien que juegue con los niños más rudo, más padre. Que como te hable de un lanzador, te hable de una muñeca. Que le pueda dar un lanzador y lo disfrute y pueda jugar con una muñeca. Eso es lo que, o sea, ya para ampliar el espectro. Y eso era. Y abril era, funcionaba muy bien para eso, pero bueno, tuvo algunos detallitos. Y bueno, Marisol en ese momento estaba editando, actualmente sigue editando la mayoría. Nos vamos Micha y Micha, de los proyectos de Juegos 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 y Coleccionables. Y fue de... Fue en el aniversario del año pasado, se hizo la fiesta del aniversario el 30 de abril. Y aquí los dos caballeros que tengo enfrente, o sea, Omar y Juanma, Marisol estaba bien entretenida, comiendo. Y fue de, a ver, tú, ven para acá. Sí. Te vas a dar los premios. Y ahí fue cuando Marisol apareció primera vez en cámara. Ella estaba, de hecho, manejando una cámara. Sí. Estaba con Bernardo asistiendo, estaba contigo. Y entonces Omar y yo estábamos platicando de... Ah, pero nos estaba haciendo caras, ¿te acuerdas? Cuando estábamos a cuadro. Y es que a Marisol nosotros le hacemos mucho bullying. La bulleamos mucho. Es como otro hermanito. Somos como hermanos, sí. Marisol es mi carnalita, ¿no? Entonces nos llevamos muy, muy pesado, pero buena onda, ¿no? O sea, nos llevamos padre. Hay un cariño grande, buleable entre todos. Sí, no, yo la adoro, la adoro, la quiero muchísimo. Y entonces estábamos haciendo la entrega de premios. Y nos hacía caras. Y nos hacía caras. Dijimos, ah, tantas caras nos haces. Ahora ven acá a hacernos la que la jalamos. Y Marisol va a entregar. Y se empezó a reír así, puso cara como de patito. Y dijo, ah, de ah. Y a ver, Marisol, ¿y tú qué piensas de esto? Ah, toma. Y se iba, ¿no? Entonces le entraba como el pánico. Pero no la dejamos. La jalamos, la jalamos. Y luego le dijimos, y ahora tú al final vas a entregar este premio. Y ahí la dejamos. Y la dejamos, hola, ¿te acuerdas? Y estábamos transmitiendo en vivo y estábamos haciendo tantas cosas. Y la dejamos abandonada y nos valió gorro. Yo pensé, ese día, te lo juro, pensé que Bernardo iba a decir, nos iba a poner una regañada ese día. Sí, yo también. Y no, él estaba muerto de la risa atrás porque también veía a Marisol como le costaba trabajo. Como me la pusieron. Pero estuvo padre, estuvo muy padre. Se llegó a pensar en que Marisol fuera parte del equipo. Sí, claro. Pero no sabíamos cómo. No, y aparte era como que muchas de las reservas de parte, mucha de la producción, ya también estoy yo metida. Y era de sí, pero no, es que no sé qué. Este, sí, pero no ahorita. Si ella quiere. Hicimos pruebas de campo. Ella estudia comunicaciones y actuación y todo. Sí, actuación y todo. También sabe todo eso. Sí. Y estudia comunicaciones. Entonces fue de, nos llevamos a, un programa que no ha salido. No, lo llevamos a Coyoacán. Fue su programa cero. No, nos iban por los tres. No, no ha salido ese programa. Todavía está en, algún día lo usaremos para bolearla. Porque andaba muy nerviosa. Porque era de, vas. Vas, vas Marisol, vas. Y es de. Mi niña. Y es de, yo grabo rec, porque a mí me gusta más, es más fácil que aprendas tú diciéndote, vas en vivo, vas. Y vas aprendiendo poco a poco. Quédate clases y todo eso. Es muy diferente. Porque todos ya tienen algo. Es más fácil explicarle en qué se equivocó por hacer. Y entonces, un día, estaba editando Marisol y la veo y le digo, ya sé para qué te voy a usar. Y la otra así de, perdón. Ay, pobrecito. O sea, ya sé en qué, en qué te voy a poner. En dónde entras. Sí, claro. Vas a hacer el noticiario de juguetes que llevo casi un año planeándolo, pero no sabía cómo ni con quién. Y de repente fue de. Tú. Tú vas a hacer. Voy a hacerlo y pues vamos a trabajar. Y empezó el Noti Juegos. Y ahí entra Marisol como conductor. Conductor, ¿eh? Y después, ¿qué pasó? Pues que Omar entró a chambear. Omar se volvió Godín. Yo tuve que volver. Sí. Y es de, necesitamos un conductor. Ah, Marisol está aquí porque ella todavía es estudiambre. Sí. Entonces, Marisol tiene horario fijo. Pero en su momento, en su momento, digo, no lo sé, ¿no? El programa ha evolucionado tanto que incluso, bueno, yo lo he platicado con Juanma, lo he platicado con Bernie, con Luz. Yo jamás pienso dejar esto. O sea, yo sé que hoy en día tengo mis tiempos súper atorados. Yo sé que estoy topadísimo de trabajo y todo, como Godín, lo que quieran. Pero también, como ahorita que estamos transmitiendo en vivo, yo en lo personal también me quiero dar mis tiempos para hacer esto porque no lo pienso dejar jamás. Los jueves en vivo, el podcast. El podcast es diferente a los programas de televisión. Totalmente diferente. Como están oyendo en estos momentos, es muy diferente. Es una plática de amigos. Es una plática. Y por lo regular, bueno, no quiero con esto decir que lo que hacemos en tele es falso o diferente. No, no, no. Pero por lo regular así somos. O sea, el 99% del tiempo de nuestra vida normal, así como nos escuchan así. Así somos. Sí, es diferente. Sí, es la forma de hablar, de hacer las cosas. Y entonces entra Marisol. Bueno, ¿qué pasa después? Resulta. Oh, esta parte de la historia es muy buena porque déjenme contarles, antes de que Bernardo se arranque con esto, en Cine en Línea había muchos otros proyectos, ya lo comentó él. Y había un proyecto que se llamaba, bueno, se llamaba Player Two. Sin excesos. Sin excesos. Muchos proyectos. Y entonces empezó este proyecto a crecer tanto que empezó a necesitar como que abarcar muchísimas más cosas. O sea, ya llegó el momento en que ya no éramos suficientes para abarcar todo y además no sabíamos de todo de lo que teníamos que abarcar. Tenía el proyecto de Player Two, que es de puros videojuegos, no quería juntar videojuegos con juguetes porque tenía dos proyectos. Eran hermanitos. Eran hermanos. Sí. Y estaba produciendo juguetes y Player Two para la televisión, para HMX y obviamente antes el podcast de Player Two y todo. Lalo y Cara son los conductores y quien hace los guiones y todo. Yo nomás edito y diseño cómo se va a ver. Pero no funcionó. El proyecto está muy bonito realmente. Player Two es hermoso. Player Two es uno de los proyectos más bonitos que hay. Tú ves un capítulo de Player Two y a mí me encanta. Yo lo veo y me digo, ¿por qué no tiene más de 20 likes? De 20 views. Yo hasta hoy los veo y me recuerda tanto a mi juventud de videojugador, gamer, fan, hardcore. Digo, qué bonito programa. Pero nadie lo veía. Creo que los views que tiene Player Two son de nosotros. A ver, sí había fans, pero eran muy, 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 muy poquitos. Y pues es muy curioso como un proyecto de los tuyos está sube, 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 sube y tu segundo proyecto nadie lo ve, nadie lo quiere. Sí, se estanca. Y le metimos... Todo. Todo. O sea, cambiamos formatos en noticiarios, en vivos, nada. Se hizo todo lo que se podía hacer con Player Two. Y se llegó a la conclusión de que... ¿Qué les parece? Llegó a la conclusión un día en un café, literalmente, estábamos los cuatro y platicando qué se podía hacer y les digo, miren, es la opción que yo les doy. Vamos a fusionar los proyectos, entran como conductores de juegos, cohetes y coleccionables y se va a Player Two. Y fue muy triste. Ay, pues sí. Desaparece uno de tus hijos, se integra al otro hijo, obviamente, Pero Player Two como tal desaparece. Es triste. Y en la Expo Juegos Juegos y Coleccionables se da la bienvenida a Cara y Eduardo. Y Eduardo, sí. Eduardo se va a encargar de... Es el encargado de todo lo que es videojuegos porque él juega. Él es un gamer hardcore. Él es un mega gamer. Y él ha participado en revistas. Sí, tiene mucha experiencia. En muchas revistas de videojuegos y portales freaky. Tiene muchos años de experiencia, Eduardo. Él sabe mucho. Sí, no, cañón. De videojuegos es el que más sabe de todos los que estamos aquí. Y ahorita es el encargado de Notijuegos, aparte, obviamente, toda la sección gamer, pero él es el que dos veces a la semana nos habla de videojuegos. Sí. Y Cara, que es la conductora, que le gustan mucho los videojuegos. Sí. También sabe actuación y todo ese show. Pues se integra como una de las locutoras más que se va a encargar más a la sección de videojuegos y jugando con... Y cosas más de ese estilo. Sí. Y bueno, obviamente, pues el equipo cambia, el equipo crece. Eso es definitivo. Pero lo que sí quiero reconocer es que aquí, hoy en día, seguimos afortunadamente los tres que iniciamos el proyecto. De una u otra forma, aquí estamos y pues aquí vamos a seguir, ¿no? Y que después de todos estos años, pues realmente no hemos... Pues no hemos dejado ni un día de estar enfocados a hacer algo. Perdón, con Juegos Juguetes y Coleccionables. Dedicado a los juguetes. Entonces, esta nueva temporada, como ven, el podcast... Ah, vamos a hablar del podcast. Muchas personas, muchos juego amigos nos han dicho, ¿qué pasó con el podcast? Ah, es que era una bronca. Les voy a contar dos cosas. Una, así como Marisol necesitamos... Necesitó ayuda y llegó Marisol a ayudarme en la edición. Fue de necesitar... Ya no tenemos tiempo para juntarnos. ¿Qué hacíamos? Pues en el carro. Vamos a grabar en el carro cuando podíamos, porque a veces nos olvidaba. Sí. Cuando andamos muy cansados. Y grabamos en el carro una temporada de podcast o dos. Porque iba muy bien. Grabamos como 20 capítulos. Pero ya no había tiempo de ir a la estación de radio, que la estación de radio después se fue. Se perdió. Sí. Y, este... Pues, ¿dónde? Pues en el celular. Rápido. Luego, ¿qué pasó? Creo que los últimos programas que hicimos como 10, ya nadie decía nada. Ya no interactuaban, ya no comentaban nada. 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 Y, obviamente, no ganamos dinero, pero vivimos a base de likes y de comments y de todas esas cosas. Porque si sabemos que les gusta, nos vamos por ese lado. Así es. Pero si nadie comentó nada, y hablamos de cosas muy interesantes en esos programas, muy interesantes sobre cómo se manejan los juguetes y todo, y nadie dijo nada. Fue de... Ok. Pues... Déjalo ahí. Nadie quiere escuchar el podcast. Está chido, ni hablas. Pero es raro, porque no lo escuchan, pero todo el mundo te preguntaba por él. Exacto. Es muy extraño. De repente, encuentro personas que dicen Ah, tú eres... Oye, ¿y el podcast? Pues, ¿por qué no comentas? No. Claro. Es que también sabes que el hecho de que... Yo creo que la gente se acostumbró en un principio a que el podcast estaba siempre en iTunes. Y el haber hecho la ampliación de plataforma ahora está en YouTube, ahora está en esto, ahora está en... Ah, ahorita ya lo subimos. Exacto. De hecho, hubo un tiempo que iTunes se murió porque se murió la máquina donde subíamos las cosas. Sí. Y luego la página donde estaba quedas cineinlinea.net Se murió también. Se murió también. Y tuvimos que matarla, cambiarnos y nos cambiamos y un día nos dijeron, ¿saben qué? Los MP3 están considerados como virus y cualquier video y cualquier cosa similar bórrenlos todos. No es que sean ustedes, sino que ya por normas... Por reglamento. Ya se... No, no, no. Ya borramos todo. Y tuvimos que pasarlo... Ahora sí lo pasamos a Juegos Jueves y Coleccionables. Está en nuestra plataforma y fue un tiempo donde no se hizo nada. Entonces, que nosotros somos muy fans de la radio y de todo esto. Cañón. Y fue de en este nuevo Juegos Jueves y Coleccionables, en este año que vamos a hacer más cosas, vamos a retomar el podcast. Pero vamos a hacerlo como era, pero con las cosas nuevas. Con la tecnología actual, pero con la esencia original. Exacto. Por eso lo que están viendo ahorita es una pantalla que dice Radio Podcast y no estamos nosotros, porque lo que están oyendo es la experiencia de un programa de radio. Porque tenemos jugando con los videos en vivo. Si quieren ver la cara preciosa de alguno de nosotros, todos estamos en algún video. Sí. Y no ese es el punto. Casi todos. ¿Quién no está? A Bernardo no. Pero él no va a estar en ningún lado. A lo mejor algún día de repente... De hecho, sí hay un video donde sale Bernardo. Sí. O dos, creo que sale... O sí hay uno o dos donde sale Bernardo. Atrás de un espejo o algo así de... ¡Ah! Sí. Pero, o sea, al final de cuentas, esto es lo que se trata de retomar esa esencia. El radio, retomar la esencia del radio. Estrenan dos programas, uno musical y este retomarlo. Y vamos a hablar de juguetes y vamos a hablar de colecciones y vamos a hablar de lo que ustedes nos pidan porque pues de eso se trata. Y vamos a invitarlos y vamos a invitar a voces de los juguetes y vamos a invitar a muchas cosas, muchas personas también para que participen en este programa. Para que vengan a platicarnos. En vivo. Entonces, hoy no hemos estado interactuando con ustedes porque estamos platicando de cómo se trata juegos, juguetes y coleccionables. Tenemos un montón de saludos. En un momento más ya los vas a... Y al final los diremos todos porque estamos platicando de juegos, jueces y coleccionables. Por eso es que no hemos... Ya en los siguientes programas vamos a hacer más... De hecho, a lo mejor hacemos luego para que las personas que estén en otros países o en otros estados puedan platicar con nosotros. Vamos a invitarlos a ustedes a que vengan a jugar con un juguete, uno o dos. Que nos platiquen sus juguetes y por qué son importantes para ustedes. No es visitar toda su colección, es que ustedes vengan y nos presenten uno o dos juguetes para hacer otro concepto más padre. Pero bueno, eso poco a poco, ¿no? Sí, poco a poquito y Bernie dice ¡Ay, vamos a...! No, es que este año viene con tantas cosas, chicos. No se despegan. Amigos, está increíble. De repente fue de quiero hacer un programa en vivo como los que hacen los unboxings que salen las manos y solo se ve el juguete que realmente es lo importante de los juguetes y fue creciendo, fue creciendo. Este programa de los viernes a las ocho de la noche fue creciendo, 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 creciendo y le metí cosas retro y le metí videojuegos y le metí y después duraba casi dos horas y media y decían ¡No, espérate! Mejor lo divido en partes y ya voy a tener una parte de videojuegos una de clásico porque hay personas que no les gustan los juguetes nuevos pero sí los retro. Entonces mejor divido a los que sí les gustan los juguetes nuevos a los juguetes retro meter a luz que es de hacen falta cosas de niña, ¿no? No, es que fue para los que lo vieron el programa donde Bernardo abre la colección de Esquelitas la colección es mía y fue una impotencia atrás porque yo siempre estoy atrás de control o el 95% de los programas que ustedes vean yo estoy atrás y de repente yo le quería decir algo a Bernardo de esto es por esto y esto es por esto otro y no me hace caso o no me lo alcanzaba a decir o hace algo que a mí no me hubiera gustado hacer con la muñeca o faltó algo que llegó un momento que Bernardo me dijo pásate y tú explícalo y entra a luz porque entra ya como conductora para platicar de juguetes que ella es súper fan y sabe un montón de muñecas que yo no yo sé de figuras de acción y de videojuegos y de cómics y de todo yo conocí a luz hace ¿cuántos años? como 5 años 5 o 6 años por ahí así y no tenía en algunas fotos ahí estoy sí en algunas fotos y no tenía ni yo creo que tenía su colección de muñecas pero ni ganas de acercarse al proyecto porque nosotros grabamos en el lugar donde ella estaba trabajando y nos veía entrar y nos veía salir de repente hay un podcast donde yo estoy pero porque se te invitó la rosca exacto se te hizo la invitación la rosca por eso invitamos gente porque no teníamos de qué hablar en ese instante y fue de a ver a quién jalamos exacto y de ahí para el real o sea luz se ha vuelto coleccionista de disney se ha vuelto coleccionista de chunche mil cosas tenía colección o sea antes de conocerlos yo tenía una colección tengo todavía de más de 30 muñecas de porcelana de todas las medidas de 5 centímetros hasta casi un metro todavía las tengo y ahorita tiene más de mil figuras no es cierto no tengo más de mil figuras sí como 3 mil figuras 5 mil tiene como chorromil chimuelos y Stitch de todo tiene de todo tiene y le pensé ahora soy fan de y así va apareciendo de repente o sea poco a poquito poco a poquito y ahorita ya está muy metida en este rollo cuando en realidad ni nos pelaba o sea hasta nos hacía cara para abrirnos la puerta no sean exagerados si nos veía feo y entonces estoy con luz los viernes a las 8 y media todos los viernes y empieza a crecer el programa lo tengo que dividir para esta temporada y ya ves que les comenté vamos a hacer esto vamos a hacer cosas en vivo porque está funcionando mucho pero vamos a hacer cosas diferentes entonces los los viernes es en vivo unboxing los martes es videojuegos videojuegos en portátiles móviles sobre todo móviles porque es donde hay más y es lo que menos sabes si ya está pegando muchísimo y este los miércoles es el programa de radio que aún todavía no tiene nombre esperemos después ya tenga nombre pero es un programa de radio como los que se hacían antes en los 80 en los 90 y los jueves es en vivo el podcast donde va a estar el chocolatito y el frutzy y su servidor porque para que no los extrañen y vamos a poder platicar de lo que quieran y eso está como bien padre wow así es o sea tenemos barra completa de lunes a viernes el viernes es si es unboxing el viernes ajá y además hay noticias y hay noticias de juguetes noticias de videojuegos este jugando con los miércoles a las 12 del día visitas a coleccionista visitas a jugueteras y pues cada día va creciendo y todavía hay cosas que no han salido si todavía faltan dentro del mismo proyecto esperan muchas sorpresas vienen muchas muy grandes para este año y hablando de las sorpresas llegó alguien nada más a saludar y despedirse lo bueno es que no nos oyó decir lo que dijimos de él no papá te vengo escuchando en vivo desde Santa Fe no ¿cómo están? muchas gracias si no saben que contento y muy feliz oye que bonitas palabras me dijeron casi yo casi me estrollo en Tlalpan pero porque era así casi híjole no escucho no escucho pero no se iba a parar Tlalpan a trabajar pero muchas gracias no la verdad es que qué bueno que viniste no no ya ya se vaya su cara de felicidad se vaya su cara de felicidad nada más lo lo hicieron venir para entregar cosas y ya se va qué mala onda es que es la idea qué buena onda amigo qué bueno que llegaste al programa amigo qué gusto verte se ve la emoción bien amigos no olviden conectarse el próximo jueves lo sentí desde el corazón y por eso vine amigos no pero muchas felicidades por este el capítulo 100.1 el número 1 en video en youtube hola qué vole qué vole nadie se está moviendo Juan más el que siempre desconecta no me he movido ok es que ya llegó checo es el checo que está jalando el cable ya ves me culpas a mí no lo jales es el capítulo 100.1 el número 100 en podcast y el número 1 en video podcast video video radio y estamos en nuestra estación de radio que por cierto visiten la estación de radio hay música de caricaturas todo el tiempo o sea si van a estudiar o algo y videojuegos si van a hacer la casa si van a trabajar pongan la estación de radio y es puras caricaturas de los 60 al 2000 y series de televisión y series de tele y vamos a meter videojuegos también es para recordar muchas cosas y te diviertes como no tienen idea así que escuchen y bueno vamos a meter pero bueno así inicia Juegos Júdicos así estamos todo el equipo que estamos ahora y pues es algo que les queríamos comentar cómo es que ha ido evolucionando y pues tenemos un montón de saludos empezamos por los saludos estamos en vivo todos los jueves a las 8 y media más menos en Juegos 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 y Coleccionables punto com diagonal radio juguetes en Facebook en Youtube y ojalá próximamente en otras plataformas vale Checo me ayudará a decir los saludos aparece lo trajeron Ángel Mejía como no saludos Leam Chavarría hola que bien que volvieron los podcasts nos están felicitando Rodolfo Guzmán Peña saludos César Gutiérrez Luciana Blanco quien más quien más Ismael Sevilla como no Sonny García Chacón y también para Alejandro Juárez un saludo muchos besos besos y abrazos y vamos más para acá saludos a Anarki SW36 a Fernanda Minions a Ismael Sevilla a Isai Cortés a Adbot Ray Ederman YouTube Balcom Jeff Crack Max Ramírez a Brighton 88 Retro Max Ramírez a Alfredín Martín Luis Enrique Ingais a Shadow Fergo a Gastón Escobar a Fran Quiroz como no a Gabriel Bazán y aquí nos dejaron uno en otro idioma no sé cómo interpretar el nombre eso es lo que dice dice es dice hola y es eso que dijo Omar esperamos que esté bien dicho y por acá por acá saludos a Bolivia Santa Cruz saludos saludos a Monterrey Nuevo León dice Game Center ¿cuándo van a hacer reviews de Star Wars? próximamente dinos de qué quieres que hablemos y vamos a hacer de tanto retro como nuevo como de seis como de tres tres cuartos y demás y justamente también por acá Aleida Martínez nos pregunta si vamos a hacer este review de las muñecas de My Watson si llega alguna con todo gusto saludos al Grudón tipo fuego a Carla Villa del Valle a Miguel Avedaño saludos Etienne Mora me gustan sus videos y saludenme desde Costa Rica saludos a Costa Rica saludos también por acá Germán Andrés Andrés Sánchez que nos está escuchando desde Colombia muchachos saludos a Colombia a Fernando Rodríguez que por favor comparte el tatuaje cuando se lo haga no si eso está muy loco si lo vas a hacer es que él dijo es una si lo vas a hacer ese día no si si lo voy a hacer ese día yo quiero estar ahí además vamos a estar grabando no pero es que no sabes dónde me lo voy a tatuar no entonces no quiero ir los dados van en un lado y el cohete va en el otro míos comporten en el brazo en el brazo ¿por qué la gente es tan puerga? ¿por qué los tienes una mente tan cochina? porque los conozco saludos a Pedro Alexis Valderas a Brenda Lina este aquí estamos en vivo ¿sí? no más que no hay imagen es edición tipo radio a Fernando Javier Enríquez a Shadow Fuego Gael Castañeda y Juegosito pregunta Juegosito está con todos sus hermanos pero aquí anda ah no ahí anda Juegosito vestido de vaquero vestido de vaquero de Dallas que perdieron pobrecito este bueno seguimos con los saludos a Julio Villanueva dice Luciana Bianco saludos desde Argentina besos ay saludos Argentina besos ay Julio Villanueva les agradezco públicamente por el set del ego que me tan amablemente me mandaron super por haber ganado en sus concursos de veinticuatro días veinticuatro regalos si no me equivoco si no específicame en cual el que sea donde lo hayas ganado amigo disfrútalo la mitad del depósito ¿no? algo así disfrútalo mucho disfrútalo para eso es saludos a Luis Maldonado muchos besos saludos a Jimena Martínez a Isaí Salazar dice soy fan de su canal me gustaría que hiciera un tutorial del juego de club ya tenemos aquí el juego de club uno y próximamente en Jugando Com vamos a jugar el juego de club una excelente idea incluyendo el premio está bueno ese juego de club porque no es el el normal incluyendo el premio eres el premio eres no ya estás muy retro no se acuerdan del premio eres de club no consíguelo no ya lo verás es una de las figuras de asesinato en club ok eh eh Edian Mora porque no hacen videos de juguetes de Disney si los hacemos casi todos los viernes de hecho la mayor parte de mis juguetes son de Disney si este juegocitos y aquí está eh Ixchel Sujej Palacios Delgado saludos acá hay Jesús Obando saludos a todo el equipo saludos a Jesús Obando Alfredo Flores saludos amigos soy yo adicto a los Hot Wheels y no puedo evitarlo ni modo chido todo muy bien que buena adicción tan chido eso es una enfermedad global ¿sabes? ¿sabes cuántas personas hay adictas a comprar Hot Wheels? si muchas si no te sientas mal eres acompañado ¿sabes que yo no no me considero coleccionista de Hot Wheels si tengo como más de 300 carros si y yo no colecciono Hot Wheels yo tengo un buen o sea fue de ay si los de Batman quiero todo los de Batman los de Capitán América quiero todo los de Spiderman también los de películas y después de ay no sé por qué creo que Juan me va a echar de cabeza ayer fui a un centro comercial porque de repente en mis ratos libres voy a los centros comerciales a ver juguetes y llegué al centro comercial y de repente me tocaron el hombro y volteo y estaba Bernardo viendo Hot Wheels o sea no puedes decir que no eres no soy fan o sea no coleccionista de Hot Wheels no 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 bueno ¿eres coleccionista o no? si ya Hot Wheels no me considero exclusivamente ¿no? ay ¿qué pasó? apagaste el este desconectaste el micrófono pero bueno creo que seguimos al aire ya vi es una caja que está aquí atrás sí ¿para qué te mueves? no te muevas dice Ismael Sevilla como mono así de cera los escucho desde Santa Marta a Catitla amigos saludos 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 porque no es en video de Hot Wheels próximamente sí vamos a hacer como más sí poco a poco los viernes sobre todo que es cuando jugamos con juguetes y tenemos un jugando con de Hot Wheels de una pista bien padre unos arrancones buenísimos que por cierto le gana a Marisol ¡qué raro! creo que ha sido de los pocos que ganan ¡qué raro! eso sí es que raro siempre que juegas te gana casi básicamente ¿quieres la respuesta buena o la mala? la buena amigo ¿está arreglado? di la verdad ya saben como todo abajo dice Marisol me he dado derecho ok dice saludos a Che Che Mané Malverde ¡saludos! ¡besos! saludos a Leonel Ávalos César R. Trejo al mundo de Adrián Ester a Cielo Raires Salazar este ¿quién más? Eric David Herrera Violeta Ramírez saluda a Analia Jazmín Andy y a Marina saludos para todos ustedes amigos ¡besos! Araceli Chiguido saludos desde Coyoacán Bratotan Armando saludos Isaig Munguía saludos el chico tiene el micrófono a un lado y ni le habla el micrófono saludos a Raúl Benítez saludos Raúl saludos Saulo Granados Ismael Sevilla dice Bernardo salen las fotos sí en algunas fotos salgo ya voy a salir más te quieren a cuadro Simón Simón sí ¿qué tal que un día vamos a decir el día Berni a cuadro cambiamos todo Berni a cuadro aparte es interesante porque los que han visto los videos y demás quien está cuadro quien sale frente de la cámara trae la playera de juegos fuertes y coleccionables pero todos los que estamos atrás también traemos la playera entonces en algunas ocasiones es de ¿ustedes son de juegos fuertes y coleccionables? sí escuchan hablar a Bernardo tú eres Bernardo las manos mágicas dicen por ahí ese dedo acudador dice Nat D de casualidad no están en iTunes en podcast sí, sí, estamos Juegos Fuertes y coleccionables y hay 100 programas bueno, hay 99 este es el número 100 así es ¿subirá? ¿subirá este programa? Josimar Rendón saludos desde Puebla saludos unas temitas Ultra Kid hola Seiya oso saludos al crew de juegos fuertes y coleccionables de su servidor Sergio Castellanos saludos por acá propuestas para que juguemos nos dice Luciana Bianco jueguen al juego de la vida o otro que se llama Misterio Life Life era muy bueno para mí que me tocó justamente esa temporada yo moría y mis papás me decían es que es muy largo yo no quiero jugar contigo entonces tendría que encontrar amigos que querían jugar contigo ¿en serio amigo? eso te dijeron tus papás ahora entiendo es que Life el juego de la vida literalmente puede durar una vida si si es muy muy largo como el Monopoly original no es peor creo que será peor amigo creo que es peor Life Monopoly Monopoly Cassini es el mejor Monopoly porque puede dura rápido es rapidísimo y el que va ganando dura rápido siempre y cuando apostemos bien ¿cuánto dura ese juego? rápido rápido dura rápido o Piquitonar Piquitonar estos niños no es dice les mando un saludo te lo mando de regreso aún no suben la entrevista fui a su expo van a ir saliendo cada miércoles ¿es miércoles? si los miércoles hoy por error técnico salió una pero van a ir saliendo ahora si continuamente hasta que se termine ya se tiene vamos a volver porque fin de año es juguete nuevo tienes que ser puro juguete nuevo porque nos llenamos de juguetes si y ahorita ya viene la nueva oleada de programas los nuevos las nuevas visitas y como comentábamos hace rato quieren que vayamos a ver su colección este manden un correo a contacto arroba juegosjuguetes y coleccionables punto com y ahí ya agendan fechas y que sea en fin de semana por favor ¿no? si no no sean gachos para que podamos ir para que pueda ir Juanma para que pueda ir todo el mundo dice ahora que si quieren que vaya a Checo pues también tienen que ser en fin de semana ¿por qué? si también si de hecho creo que me ayuda más entre semana la verdad dice lo malo es que hay muchos acaparados de hot wheels que coleccionistas luego vamos a platicar de eso en el podcast luego hablamos de eso si lo hablamos a platicar en el podcast porque en algún momento lo hemos platicado entre nosotros y si hemos llegado a conclusiones así como medio saludos a Oscar Francisco Hernández y a Merari Kawai saludos saludos Betzabet López hola saludos hola saludos a mis amigos desde Venezuela Juan Carlos Juanipa saludos gracias por escucharnos las arepas son de las arepitas de Venezuela y tenemos por ahí creo que también saludos en el YouTube ¿ya? ¿todo? gracias por tus lindas palabras estuvo bien perfecto me late ya puedes guardar tu celular no es que estaba viendo porque no no sé es que ahí le faltó unos todavía que bueno que vine si 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 hacía falta bulear bonito ok oye ¿por qué veo dinosaurios en todos lados? ¿viene película nueva de dinosaurios o fue por la última que sacaron de Jurassic? de por Jurassic Park se hizo todo el mundo dijo viene una nueva Jurassic Park saquemos dinosaurios entonces sacan Pagorreñez de dinosaurios sacan este un montón de cosas de dinosaurios si y luego ni al caso porque se les van a quedar todo el mundo se dijo ay Spielberg va a ser nueva película de dinosaurios sacan dinosaurios porque se van a poner de moda y si se pusieron de moda si de hecho no si se pusieron de moda pero ahora veo dinosaurios hasta en marcas que jamás las había visto si vamos a platicar también de las modas y todo eso pero bueno ya tenemos que irnos este aquí vamos a poder platicar con ustedes en vivo todos los jueves a las ocho y media de la noche y lo que dure el programa como ahorita depende de las preguntas los saludos van a ser al final como ahorita todos los saludos y si quieren interactuar preguntas si se van a leer entre el programa pero los saludos así generales todos los damos al final ¿por qué? porque cuando estás escuchando el programa luego son programas de saludos y si tú dices ay no yo no estuve ahí y se van a poder saludar a todo el mundo mejor lo quito entonces para eso si van a hacer preguntas referentes al tema se hacen en el momento y los saludos con todo gusto y todo nuestro amor cariño juego amigos los hacemos al final todos así como lo hicimos en este momento y bueno algunas palabras Checo y de todos pues este yo los voy a decir como radio escucha que yo venía en el carro sabes que está increíble la idea va a estar increíble en los siguientes estoy seguro y pues nada más agradecer porque estoy muy feliz y orgulloso de formar parte de este equipo y de conocer gente tan maravillosa como ustedes déjame tocar el video más pequeño del mundo y pues venga venga arriba juegos, juguetes y coleccionables como de que no a los 5 nos tatuamos todos no primero si le queda padre ahora le va si le queda padre lo pensamos entre todos lo pensamos si no le queda padre no si buena idea que aguados no no así que hay unos tatuajes que son muy bonitos pero hay unos que no se ven tan bonitos o sea si te queda padre iremos con tu si con tu corriente y ya veremos pero bueno este luz pues es un gusto a mi me encantan los juguetes y lo que decía Juanma yo tenía mis juguetes eran muy pocos pero ya entrar en este mundo es un mundo muy mágico es un mundo muy lindo que no sé a mi me encanta me da muchas satisfacciones y me apasiona actualmente hablar de juguetes y lo que he aprendido porque es una cultura es conocer de cultura general de lo que está pasando en ese momento de por qué es así tal o tal cosa y es increíble entonces muchas gracias Juanma Amigos que nos están escuchando yo los veo mañana bueno los viernes los viernes Ultra Kid pregunta la colección debe ser muy grande imagino que para ir a verlos no tan grande debe ser especial para ti sí y recuerda que te van a ver como por lo menos 5 mil personas así que y de todo el mundo tú sabes de todo el mundo es correcto porque hay colecciones que no son tan grandes pero son muy especiales sí y eso está padrísimo ¿no? y si no para las colecciones que no son tan grandes porque por ejemplo alguien conocí a muchos amigos que me decían a mí me gustan los juguetes pero ya no colecciono porque ya no ya no mi mente me dice ya no colecciono los juguetes pero tengo mis figuras que son básicas y las quiero mucho por eso es que los vamos a invitar para un programa para que nos platiquen de esas o esas figuras especiales no es toda una colección de 100, 200 500 figuras es 5 figuras 3, 4 2, 3 que sean importantes para ti y también nos puedes decir y te decimos cuando tienes que venir al estudio para platicarnos de ese de esa colección el significado que tienen para ellos ¿por qué lo tienes? y va a ser muy bonito porque siempre hay 2, 3 figuras yo tengo por ejemplo la mía es un Han Solo que es un Han Solo que me regaló mi tía del resto del Jedi del retorno del Jedi y ese inició todo desplotó todo entonces ese lo quiero mucho y todavía lo tengo que bien Omar ternura gracias gracias a toda la gente que nos ha hecho el favor de estar con nosotros desde el principio los que se han sumado los que ahí siguen que seguramente son muchos y pues a mí en lo personal creo que se los puedo decir siempre esto es lo que me apasiona lo que más me gusta lo que amo hacer y yo pienso hacerlo hasta que el cuerpo me diga ya está aquí y todavía yo creo que si encuentro la forma de que desde el más allá a través de sesiones Ouija pueda yo estar haciendo programas así será esto va a ser para toda la vida yo amo vamos a aprender radio en estática ahí está amor ahí estoy ahí estás algo así yo los amo gracias Betsabet López pregunta muchos éxitos en este 2017 muchas gracias ¿cuándo sería la primera transmisión desde un evento en este año? déjenme contarles algo de los eventos no platicamos algo de los eventos muy importante solo vamos a ir a donde nos inviten sí así y eso trataremos de ir porque también no es posible tal vez no están ustedes para saberlo pero si no nos invitan no porque no es bonito que te vean feo sí por ir a grabar es bastante es incómodo es incómodo es incómodo o que tengamos que pagar para ir a cubrir un evento lo hicimos al principio pero ya ya no si nos invitan con todo gusto y no somos payasos no somos sangrones de verdad no se trata porque luego la gente puede confundir esto y decir ay que payasos que no ya se les subió ya se les subió mucho no si nos invitan a un evento donde hay cinco mesas de exposición vamos si nos invitan a un evento donde haya tres personas exponiendo vamos pero si nos invitan no vamos a pagar ningún evento no vamos a ir a eventos donde no somos requeridos o invitados porque no queremos ni hacerle pasar un mal rato a la gente que está ahí ni pasar un mal rato o donde nos sabemos nosotros que nos nos ponen bonita cara pero por atrás no es igual no la verdad es que no son los tiempos o sea justamente se está diciendo que todos aquí trabajamos además entonces es complicado realmente agendar de repente si preguntan mucho porque no sale x o y en un programa porque no pueden la mayor parte de los eventos son las inauguraciones entre semana o cosas así o mar y forma ya no se hablan si ya no se quieren por eso estamos los jueves por eso estamos aquí los jueves si es básicamente por eso si nos invitan trataremos de ir y si es al interior de la república bueno se tienen que poner de acuerdo con los encargados de eso porque no tenemos ya lo me son digo nada más para cerrar eso a lo mejor si sonó medio gacho lo que dijimos pero es que es la realidad no queremos que se malinterpreten las cosas ni que digan ay que payaso no no créanme es la realidad y así son las cosas y hay que decirlo como es así de fácil o sea no pasa nada si nos invitan encantados de la vida los que podamos estar ahí vamos a estar con todo el amor del mundo exactamente los que podamos estar eso es muy importante cuando va a ser el próximo no sabemos no sabemos porque ahorita no tenemos nada no nos ha invitado nadie a nada lo único que tenemos en puerta es algo son internacionales no no también hay presentaciones no eventos no pero la gente se refiere a eventos no todavía no tenemos programado a audiencia ninguno y Juanma Juanma que pasó si diga usted no pues mira yo de verdad quiero agradecerle no a ustedes porque ustedes la verdad es que no me interesan me interesa la gente que nos escucha gracias bájale el micro vámonos me interesa mucho la gente que nos escucha y que por ellos es que estamos en este lugar ahorita grabando de hecho estás aquí por mí darle las gracias sí de hecho de hecho sí pero darle las gracias a la gente que nos escucha que nos ha escuchado hay gente que nos ha seguido desde el primer podcast desde hace muchos y sigue aquí nos sigue escuchando sí sí los queremos y créanos que todo lo que nos dicen sí lo tomamos en cuenta sí a veces no podemos hacerlo automáticamente pero tenemos que diseñar o nos pasamos diseñando la forma de que todo todo mundo tenga su momento de Juegos Juguetes y Coleccionables por eso es que vamos a hacer la sección retro por eso es las visitas de coleccionistas por eso es el jugando juguetes nuevos por eso es este podcast que nos lo están pidiendo por eso es el programa musical por eso estamos hablando de muñecas por eso porque cada quien nos está pidiendo algo y vemos cómo lo vamos a realizar para que tengan su espacio de ustedes así es yo no soy fan de los juguetes nuevos perfecto va a haber un espacio solamente para ti y eso es algo padrísimo claro y bueno además de darle las gracias a toda la gente que nos ha hecho el favor y que nos sigue haciendo el favor de estar con nosotros de escucharnos y de ver lo que hacemos también al equipo de Juegos y Juguetes que ha sido más que compañeros se convierte en una familia somos una familia el quererlos como los quiero yo sé como ellos me quieren como nos llevamos como nos decimos de cosas como nos buleamos eso no lo hace cualquier persona de verdad muchas gracias a todos y aquí un último mensaje comentario es de Juan Carlos Guanipa que nos está escuchando desde Venezuela son las 12 de la noche aquí en Venezuela y me desvelo para escuchar sus programas y verlos gracias por la pasión y el amor que le ponen cada día la pasión que se llama leccionismo saludos desde Venezuela no gracias a ti gracias a ti que bonito comentario es lo que digo gracias a ti gracias a ti gracias a esos comentarios es que uno hace esto es que el checo sigue aquí ahorita me llené o sea no he cenado y ya me llené con esos comentarios de tanto amor que bueno que no lo ven porque Juan me estaba a dos de llorar ultra kit felicidades por todos se lo merecen Tommy Reyes saludos Juan Tigre saludos saludos a todos ese fue el último saludo que tenemos aquí en YouTube y pues ahora si me toca despedirme quiero darles gracias sobre todo a todos ustedes a todo el equipo de Hot Guest y Coleccionables en primero porque han apoyado mis ideas mis locuras y es de quiero hacer esto bueno vamos a hacer Simón cámara oye tengo ganas de hacer esto así bueno bueno ¿cuándo? ¿cuándo? ¿ahora el día? sí ok oye quiero hacer esto va oye Juanma ¿te lamentarías hacer esto? Simón ¿sí? Simón es el mismo barco así con todos tengo ganas de hacer este proyecto vamos pues vamos a hacerlo va muchas gracias a todos a Acqua a Cara a Eduardo a Marisol a Ricardo a todo mundo que es parte de Hot Guest y Coleccionables muchísimas gracias por apoyarme por apoyarnos todos por ser una familia por habernos convertido en una familia muy bonita y este recuerden que todos todos los juego amigos todas las personas que nos están escuchando a nivel nacional internacional los invitamos a que en Facebook sobre todo si tienen sus juguetes pueden mandarnos fotos de ellos y las subimos a la página web si en su tienda local ven algo padre nos los quieren enseñar nosotros los compartimos si quieren reseñar un juguete lo pueden hacer en texto y nosotros los subimos a la página con fotos de sus juguetes porque lo que queremos es hacer más grande el mundo de los juguetes el mundo de los coleccionistas porque los juguetes son tan bonitos que te emocionas ahorita tan padre como cuando te emocionabas cuando tenías 5 años los juguetes han cambiado pero la emoción sigue siendo la misma yo me emociono ahorita Juan me acaba de casi conseguir una cosa ya veremos mañana si se va a llorar va a llorar más emocionado que no se imagina yo el viernes pasado abrí los Imaginext que tenía guardados están tan bonitos tan bonitos están y me emociono me emociono nos emocionamos todos con los juguetes así sea algo vintage algo nuevo algo barato algo nuevo ya sea un plush toy un peluche ahorita por ejemplo estoy comprando huevitos de Star Wars esos de chocolate sorpresa no saben yo soy el más feliz porque me salen me han salido 5 diferentes algo así soy el más feliz del universo porque los estoy poniendo ahí en mi lugar en la oficina entonces cada que encuentro un huevito así de ay ojalá me salga me salió Kylo Ren yo soy el más feliz del mundo entonces no importa si es algo chico si es algo grande lo disfrutamos igual si salen las papitas no importa no importa maravilloso maravilloso somos muy fans y nos gusta divertirnos y nos gusta jugar y queremos que todos ustedes este pues participen simón jueguen con nosotros y pues seamos todos un mundo de juego amigos de juegos juguetes y coleccioneros soy Leonardo Méndez y pues nos despedimos aquí estuvimos vámonos ya el Frutti Carrasco Juanma el chocolatito los Chaves Checo los amamos soy Leonardo Méndez y nos vemos en el próximo podcast de juegos juguetes y coleccionales bye adiós la próxima semana más juegos juguetes y coleccionables chau 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 Gracias.